ahora sí buenos días muchachos como fueron vueltas está bueno por una rampa ya atrás no o qué tarde y viví viví como un idiota yo hablando y hablando y yo presentar de hijo de madre porque me ignoraba tanto idiota oiga que cuánto te va que cuánto vale esa cámara normalmente sabes que el lado yo creo que la esposa abuela que le dijo pero dile que él hace streaming y vaina pero el mal no quería tenía dos semanas ahí con esa vuelta y al precio de al precio que la pudo comprar porque solamente habían disponible un poco más económica es un poquito menos 4 bar y ese cable que ese cable va directo a usted tiene que conectar la captura ahora pero sí sí el link 4k cierto no porque con la captura ahora lo puedo hacer mientras tanto pero como así ah o sea con mini hdmi a hdmi o qué un micro hdmi hdmi yo le metería platica a mí sí me gustaría meterle platica hey muchachos bienvenidos cómo están no pasa ahí eso tenía que aprovecharlo avanzada no es que no es que ya ahí está no te estoy diciendo lo que te escribí sí vamos a ver yo fui que la destapea hasta la bolsa de donde de la empresa que la trajo increíble ya pegaron un pepazo es que Emerson a ver le contamos a la gente que aquí la gente me está no 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 porque el vale dijo que no le dijera hey Fabián un abrazo bienvenido que más Alejandro papá perdamos bienvenido muchachos buenos días cómo van pásenle Fabián un abrazo Alejandro cómo vas las hermanas son buenas aparte de la propiedad si está como buena para Sniper y si para Sniper de su exclusión y Sniper entre líneas Fabián gracias por las compartidas perdón cómo vas un abrazo Pedro cómo vas bienvenido que milagro nos vamos por ahí pero yo sé usted yo le he podido quitar a cámara en tres millones de poesas yo no sé yo sé que le voy a pagar menos y él sabe que yo le voy a pagar menos si me entiende ese man le valió cuatro y le vende a usted la otra en tres o en menos el man prácticamente le salió a otra en mitad de precio ¿qué le? ¿cómo vas? es camarógrafo no no pero vea que no marcan vea que no marcan no marcan estos pelados no marcan no marcan nihiles sí �th papi yo me tire muy bacán sigue sigue esta está quién está Oye, 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 oye Oye, oye, oye Jorge ya me habló 7 Jorge ya me habló Oye, oye, oye Mañana Pues es que es que entre semana me quedo muy pesado por el trabajo Mañana Mañana en la tarde, que dice no sé que puede o no puede Yo creía que sí Mañana la tardecita salimos por ahí a dar una vuelta con él hoy 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 ¿qué piensa? si puede ser, por que no hoy me toca invitarlo, hay un evento que hay que es sabor Barranquilla al compi de la cámara sabor Barranquilla, que es eso papi, un evento donde hay comida comida de todas las regiones, vienen chefs invitados comida chatarra no, no, comida general comida, comida, comida buena comida restaurantes y comida buena 7-0, parce pero podemos comprar, igual yo tengo mi clase no, parce, mira, vamos a comprar acá voy por el Lely cochinada, que cochinada esta cada que entro me quedo el color, ese color si esta muy palo no nos da la gente a media distancia, loco no el sniper se pone el sniper, pierde mucho daño pero bueno, a mi me va a dar mucho rápido con el sniper cuando yo miro el mango bienvenidos gracias a las 38 que han dado su botón de like a las 86 que están en ese momento mirando el envío una hora de los 3 presentados de maravilla 7-0, va ganando el Liverpool y cuantos minutos se ha hecho Lucho pues, contábrela poneme la, poneme la, dame la mejor noticia pues, 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 pues minuto 64 bueno, ah hijo de su grandito hombre y hoy vi, banzai comprate y hoy vi yo lo compre entramos por el target y y y y y eso que hoy nos mandó la notificación esa vuelta para que empecé el directo que Julián Carvajal, ¿cómo vas? gracias por compartir hey, gracias a las 41 perdón las carreras de atrás un abrazo un abrazo y abajo no 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 hay que perder el heli, papi el heli, parase va a tocar tirarnos en tirolesa, muchachos nos morimos entonces, pa si vamos a tenerlo en tirolesa se tiró uno por allá creo que yo me abro en tirolesa, muchachos, adiós ya yo he rematado eso las derechas algo de acá no play no play no play el naranja contacto unos reventadisimo, reventadisimo uno allá abajo buena, buena, buena aquí estoy con ese helicóptero, niña yo acá tengo el helicóptero firme, ¿vale? para sígame en ti y siento no te tengo ángulo, guisimo, no te tengo ángulo, papi No te metas, no te metas que ya murió, ya baila. No te metas que ya murió. Has superado el tratamiento de morado? Es que acá no tengo una delicia. ¿Vas por acá? ¿Vas por acá? ¿Son dos de allá atrás? ¿Son dos de allá atrás? ¿Sanahí exactamente atrás del tanque? Acá arriba papi, pero no. Pensé que era uno solo y el otro lo habían bajado. No, 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 no. No, no, pero pensé que Luisismo lo había bajado porque él bajó a uno y pensé que había remasado. ¿Para ver? Uy, pero que? ¿Qué registro eres, baby? Mira, viene Valneppo, vas ahí. Le puedes dar bali. Va para la tirolesa. Le puedes dar bali. Vale, me agarré por tu... ¡Tirolesa! No, 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 no. Palmera. ¿Para? Hace una palmera. Y que registro parte de esa energía que me va a ver. ¿Vas ahí qué? Juego con la zona. Te mueres. Antes que a un de ellos. Bueno, ya está concentrado ahora en el helicóptero. Te mueres. Te mueres. Yo concentrado un par de para salirme en esa zona. Mira. Gracias a los dos. Podemos caer por la caja. No, 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 no. Esa es una hyperlumbre. Esa es una hyperlumbre. Te da muchos descanse. Podemos caer por la caja. Podemos caer por la caja. Podemos caer que está cerca de la caja. Hay gente en la caja. Estoy buscando acá primero. Vamos con mi caja. No. Ok, va. Gracias. Un besito en la puerta. Vamos a la abuela. No. Uy, mira. Esa es una arma. Baila, men. Hugo, tenes palas del sniper? No tenes nada? No, papi. Ya están en el sniper, hermano. Ahí es donde está el... el coso ese de guerra. Sí, sí. Donde está la piquería pesada. Ajá. Tire Kid Marker y no me marcó nadie, weón Ah, maldita Está por acá, va mi derecha ¿Derecha? Es que no se ve, weón No se ve esos males No, joder, ah, está un tirito de parcero No lo veo, oye, es que Ah, bien arrojado, weón Está abatido Ah, se lo se ve, no se ve la gente Qué basura de juego, weón Hey, eh, Bruno, ¿cómo vas, parcero González? Muchas gracias para las 30 estrellas al men, un abrazo, bienvenido Robin Cervantes, gracias por compartir, Luchi, gracias por compartir Julián Carvajal, muchas gracias para el 35, parcero, ¿cómo vas? Muchas gracias, muchas gracias, bienvenidos No, no, pa, sí, sí, he tirado en el juego, me conozco No, 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 no Pero qué, me metedan como sin nada, hermano ¿Qué tal? Wiston, ¿cómo vas, parcero? Bienvenido Hey, bienvenido a todos, un abrazo Espero que te vayas de maravilla, vamos, dale Vamos con toda Paz, parcero, ya no me fui yo, rey, rey, rey ¿Cómo vas, muchachos? Tengo que te vayas de maravilla, bienvenido Wiston, pasele ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, yo me fui yo, rey, 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 parcero ¿Qué pasa? Wiston, hablalo, bienvenido, parcero ¿Cómo vas? ¿Qué pasa? 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 Se van a meter más izquierdas y no van a quedar embucadas, papi. No se meten a la izquierda, van a quedar, van a quedar. Encerrados. Es una vez que digas a palabra que a palabra es grotesca. ¿Qué? No ponte las 10K. ¿Ey que hay armita o qué? Esa palabra que tú dijiste es grotesca. Tiene armitas, no. No, no, armita sobra como para dar, no. No va a dar. Tengo movimiento. Estoy ahí por acá, yo. ¿Tú por acá, gente? Qué horrible ese man, güey. Estoy ahí, gente, muchachos. Hay dos, Timpan. Tengo movimiento. Tengo uno por acá abajo, ¿lo ves? Tengo el manejo. Ok, ¿Visi? ¿Para allá? No va. Pájase, pero ¿qué pasa? Me mueven mucho, Paz. Pájase, disparé, disparé. Eso no hago un culo de daño, güeyón. Yo estoy como... Creo que hay gente acá arriba. Creo que hay gente acá arriba, niñas. Y por ahí, por ahí abajo. Tengo un segundo. Vente, 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 vente conmigo. Y escudo. Con tirito. Me agarró. Me agarró. Lo hubiese ejecutado por Visajoso. Tenemos gente acá. Tenemos gente acá arriba. Vílas, que acá arriba tenemos gente. Por Jessica lo hubiese ejecutado. Tío, ya puedo revirar un poco. No, hace rato tienen plata, pa. Pero es que por aquí hay gente. Hay otro, hay varios. Hay dos team, creería yo. Me disparan del fondo. Ese es de otro team. ¿De dónde le dispararon? De arriba. Y arriba donde está el lago. ¿Sabes? Queríamos rodar hacia arriba, ¿no? Sí, pero no de frente porque ya me dispararon. Por donde está el lago, en las casas del fondo. Aquí hay armas. Niñas, aquí hay armas buenas. Aquí hay armas. No sé si están buenas, pero son armas personalizadas. Ok. Aquí hay uno, aquí hay uno. Avanzando. Me disparan de ahí. Me disparan ahí, niñas. Va. Abatí uno de ellos allá. No puedo. No, Dios mío. Ahí en esa marca abatí uno, no puedo. Voy para atrás. Ok. Va, va. No sé. En las casas de naranja hay gente. Voy a abatir, pero... Ahí va uno. Yo acabado, tengo un equipo niñas. De frente, de frente. De frente, de frente. Bueno. Tenía mitad. Y si no dice nada. No, no. Me disparan. No, no, no. No, no. 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 No, no. No, no. No. No, no. Esa personalidad árabe al lado, te suicides No, gente para todos lados, weón Quieren matar a esos manes Eh, no sé, no sé No, 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 no Él mató al que te mató Eh, perdón, no, le disparó al que le mató Pero le rushearon dos y se tuvo que ir ahí Ok Yo maté uno aquí ahorita, aquí ¿Rushearon dos? Pues ya lo gané Sí, sí, papi, sí ¿Ya lo viste, Weissi? ¿Ya lo viste? Están con Weissi Están con Weissi, están con Weissi Un tirito ese, ¿van a ir? Uff, qué buena granada, loco No, no, creo que me lo maté El mismo hijo de perra Esos colores de este fucking mapa No ve uno nadie lejos Si uno está a menos de cinco metros No lo ves Es horrible, weón No, no lo ves, weón Iba subiendo a la colina y solamente lo vi cuando me empezó a disparar Que acción, marcamos la tienda Que acción, ligación, ahí te marqué una Acá hay otra Te marqué otra más lejos allá, si quieres ¿Pero acá eran dos o era solo uno? No sé, o sea, yo quería que eran dos, Jack ¿Qué? Porque mientras estaban disparando... Flor, te puedo revivar, ¿verdad? Atiendo, 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 me voy para esa, me voy para esa No, es que no... No, mene, solo se ve en un culo la gente, weón No se ve, no se ve, es que no se ve Ahí va cayendo gente, pa, ahí va cayendo... Cae en otro lugar, cae en otro lugar, loco No, no, ahí me marqué en la cámara, marqué, 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 marqué Hay más gente también Para lo bien que no se ve en la zona la gente ni nada, loco No conozco... Persona que haya... Campeando una tienda, campeando una tienda, loco Campeando una tienda, mira, escondido Yo no escucho a la primera persona que... Le eche colores... Al... Al... Al cambio de colores Todo el mundo está echando... Hasta con el... Hasta con el Vibram se ve horrible No, es que con el... Yo no le coloco a eso filtro ni nada, gas No le coloco a eso nada, weón Yo lo único que le coloco, le pongo ese lecualizer de... Jajajajajaja El lecualizer de cosas, lecual... Y más... Pam, 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 pam Uy, si me ha querido una hecha, como uno puede escuchar que se habla o cagaje, papi, sin la verdad. Michael, ¿qué se dice? Parcero, bienvenido, espero que te vayas de maravilla. Luífer, parcero, ¿cómo vas? ¿Qué? Contame, GQ, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Muchachos, bienvenidos. Bueno, primera partida, bien mankeada. Tomélo. La primera partida se mankeada. Yo, ¿cómo se ve Hugo en 4K? ¿Cómo vamos? ¿Estoy bien o qué? ¿Estás haciendo la comparación de las dos cámaras? Bienvenido, muchachos, una hora de nuevo. Hugo, ¿estás comparando las dos cámaras? ¿Cuándo estará disponible en Play Store? Sí, 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 sí. ¿Cuál es la parte, pero en la izquierda pone las dos cámaras? No, es que el izquierdo tengo que arreglarle los colores. Con eso era con lo que estaba jugando. Me dieron que estaba mejor que la PPCA. Pero la calidad, sí, mira, ni siquiera se pincela ni nada, ¿sí me entiendes? Sí, claro, obvio. Pero en la izquierda te ves muy, como muy quemado. Como muy calabuño. Buena, Rolando. ¿Cómo vas? Estoy quemado porque ayer me asolíe. Ah, o sea, que así estás en la vida real. Sí, 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 es por eso que estoy quemado. La otra es que nos da la realidad. Estoy quemado porque ayer me asolíe caminando. Ah, ya, ya. Bienvenido, muchachos de la hora, ¿no? Sí, claro, sí. Victoria, la verdad, vamos a actualizar la vista. Así, 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 así. Oye, es que esa es la realidad. Esta no sé por qué esas son colores, mira. Ok. No es que si tú así. Sobre todo la cara, mira. La cara y los brazos, los brazos sí se ven normales, pero la cara sí se ve toda que va a acolorar y los hombros. ¿Vos a esa cámara le tenés que comprar como unas baterías? No, no. ¿No le tenés que poner nada? No, porque hay que hacer nada. No, sí, tiene la batería interna, pero la ventaja es que tú la colocas por USB y empieza a cargar la batería. ¿Te da cuenta por USB ahí y USB-C? Está usando filtro de branch. Pero qué gráfica es, toca mirar GQ, qué gráfica es, güey. Está usando filtro de chicharrón ahumado. Sí. Y es que mirar qué gráfica tiene para... Está como tal la referencia. Está a comprar las manitos de puerco, papi, para hacer un... Oye, gracias a las 99 personas que han reventado. Te lo dedico a hacer una picada de humano. La verdad, la desconecté, el cabrón. ¿Cómo que me sigue? ¿Cómo que me sigue? ¿Cómo que me sigue? ¿Qué te va a ganar para mí? En los juegos que hay ahí en esa otra vuelta, está... Está Puggy, ¿cierto? Puggy, fall, guys. Gratis, hay fall. Yo sí, hay muchos. Pero yo ahí... Ah, ok. Estoy más frío, parce. Frío, con ese filtro, papi, cualquiera se enfría. Uy, no, pero sí, ese filtro, parce. Imagínate, o sea, yo escuché más fácil los pasos, cosa que no escucha en este juego, que el man ahí, pero ya era tarde. Cuando vos me dijiste a la derecha. GQ, parce. ¿Sabes qué puedes hacerme? Imagino que me está hablando del portátil, ¿cierto? Busca la referencia de ese portátil en YouTube. Y pon, videojuegos o algo así. Pues la referencia de portátil y pon videojuegos. Ahí te sale de pronto reviews de qué videojuegos han jugado en él y qué tal es para. Sí, eso... No, no sé, parce. No sé por qué molestan tanto a esa boda. Vamos allá, hombre. Mira, podemos cantar. ¿Dónde vamos? Qué heavy está la vuelta, hombre. Está llorando. Demasiado. Uf, está exagerado, loco. Heavy, heavy, papi. Heavy, heavy, heavy metal. Aunque ahorita yo empecé full. Quasi 200 personas. Pero es... Llega un parque a... Ahorita casi 200 personas y... Y ya, pido. Puedo matar a menos de la mitad. Es que... Este juego ya lo estrellé a luchante, parce. Ahí le dan más alcance en este juego. No, y le salió el cosmo a estos, madre. Le salió algo de tiro antes. Los priorizan más, huevón. ¿Sabes cómo funciona la élite, papi? ¿Sí o no? ¿Sabes cómo funciona la élite? No, 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 no. Ya está, Hugo, cológeno. He fucking baited us. ¿Puedes comprar la caja? Tras. ¿Dónde está ahí? No sé, ¿dónde está? Voy por mis fierros. Dale, me coge el poder que necesito coger. Llevo 22 minutos de pura basura. De grabación. Me loco. Están grabando basura. Manquear, manquear y manquear. Todo es como que cayó un solo de ahí. Par de manquear. Ya ha quedado la cara. ¿Están ahí? Es un juego, es un juego. Ah, era un juego. Qué loca. Llevo ahí, parce. Se vio en atrás. Está cayendo. Está cayendo. De frente, casi que la tienda. Me están cayendo. Los naranjos, ya que te están cayendo. No, 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 no. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué le llamo a Broiza? Por acá hay uno. No, 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 no. ¿Por qué le da a Me Guse? ¿Se le cae está enojado? Puede ser que actualiza la página y vuelve a decirle a la carita. Hay una placa. ¡Uff! Venga, hay más cerca, hay más cerca conmigo. Parca. Bueno. Bueno, ahí se empinearon. Yo menos. Bueno, ese man tiene dos pa' blanca y no se veía, loco. Revió al fondo. Yo nunca los vi. Yo nunca los vi. O sea, hubo tanta atracción ahí que yo nunca vi dónde. ¿Vamos por esto te vieron, o qué? Sí. Los que están acá arriba, acá. Marca, exactamente. Uy, no, pársalo bien. Qué filtro tan asqueroso, loco. Quita la marca, porque hay de bueno. No me voy a cansar de que jame ese. ¿Es el problema? No, no, no. No, no, no. ¿Vamos a este? Ah, está cayó un compi y se partió las patas, loco. Ah, qué puesta. Cayó un compi que revió y se partió las patas como por aquí, ve. Ah, qué bueno. No, hay obvio que revió y se partió las patas. ¿No hicimos los matantes que partió las patas? Sí, está muciado. ¿No ves o qué? Venga, papi, venga. Mucho picante, que? Ahí está, loco. Venga, mucho picante. Está peor. Está peor, hirioso. Escucha, mi muñeco ha sido lo borrado. Gente, acá al frente. Dejé plata en la tienda. Pa' guay, pa' guay. Sí, yo lo he visto. ¿Qué viste ahí? ¿O más allá? Pa' guay. Ahí mi cubierto de la piedra que está detrás. ¿Puedes ver? Opa, es que no acá no viene nada. Avanzando. Y van a ir tirándole la marcadora esa. Dos a la izquierda. Y gente también por acá. Ahí se viene volando. Por aquí. Vamos por acá. Vamos al de los morados. Sí. Tengo un man acá arriba montado. Entonces, para antes que me dé cabeza para darle. No tener ataque. Ok. Un man coge otra vez para acá. Espérate quieto, perro. Tengo el man exactamente en verde. Tengo la tiro. Mierda. Pero no me dijeron que había gente en la sala. El otro debe está acá bajo el puente, pa. Porque hacia atrás no lo vi que cogió. Pero mierda, pero mierda. Creo que no había gente después de que no había... No hay gente que se quema. Se quema. De atrás, de atrás. De atrás también, de atrás, de atrás también. Todo bien. De atrás ahí por donde vayan el camión ese. Quieto perro. No le doy No le doy ¿Por qué no le doy? Increíble Me ayuda Me ayuda con el caja que ha blindado Tiro Ay de acá de allí Parece que la fiestica fue de todos en este juego No puede ser hermano No puede ser Sí, 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 sí Yo lo vi que escribió por eso Sí, sí No puede ser No puede ser Sí, sí, sí Ahí lo vi que escribió por eso Sí, sí 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 Demuestra que aún puede sonar Piñatica nosotros allá De todos lados nos dieron Yo tenía un man en una sota Le daba y le daba y no le registraba Cuando le pese a dar Y le daba y le daba No moría, no moría Ya Gracias a las 111 personas que le meto a botón de like Uy, 9 a 0 Uy, en serio, Álvaro, mierda Ya más goles del 8, no? O los 8 ya los sacaron Es que liberco el tiembro equipado, ¿no? ¡Qué barco! Están a perder la cajita para apagarse, caiga, caiga una, caiga una, caiga una, rápido por la caja. ¿Vas a decir que caiga por la caja? Uy, avance, lo saco acá porque... Si, menos mal, porque a mi si me saco en la mitad por allá la nada. Se salió un momento y llevo a nueve, no jodas, pa' la... Que pela... ¡Ah! Ah... Parece que hay un punto acá arriba, parece que hay un punto en la... Creo que aquí alguien me está apuntando, no, no va nadie. Uy, aquí hay uno. ¿Cuántos tienes? Uno, pero pidieron una caja abajo, padre. Allá. Va por el equipo, ya le tiró uno. Compré allá. Tiene balas de esos, pues si lo ensayó. No, sí, 150. Corrió uno. Yo no uso eso, me regalas balas de un metro. No, lo tengo. Tengo. ¿Tengo? ¿Tengo balas de fusil? ¿De fusil? Sí, tengo 190. Está suelto. Creo que no está en segundo regalo. Un dosis, vamos. Amboleando. Vamos, vamos. Vamos corriendo en un plano. En camino. Ya se volvió, se volvió. ¿Pero qué? Subimos primero el todo hacia la izquierda y le damos desde allá, ¿o qué? Para bloquear en toda la mitad. Para la izquierda a la derecha. Barco uno acá a la derecha. Todo a uno acá a la derecha. He caído abajo abajo, ja! Ahí va, se va. Highlock que se va. ¡Guess!! Viste hacia el izquierdo, hacia el izquierdo. Los tủo. ¿Y el otro que paso? ¿El otro no sepaste? ¿Están matados acá? ¿Hola? ¿Se marcan ahí más? La paridad es que acá no llevo guay Tiro a boca de munición para... Corre bien atrás, no, no les da, se maneja más que los... Podemos entrar acá Creo que va faltando, ¿no? No, yo ya vi el cuerpo del otro man que está al fondo Me quitaron el récord a millos Oh, es que no hay el par Las de millos pueden descansar ahora que... No puede ser, ¿no? Así que vamos volando, ¿es qué? Pero... Tenemos target Vamos para... Ah, pero es que no hay que... No me acuerdo, el target es parcial, ya tenemos target Ya tengo la plata para uno Ok... Escombremos ¿Dónde hay tienda? Acá, aquí Rallona, güey, si... Ah... Acá, hasta arriba Más plaza... ¿Dónde hay tienda? Contigo Allá arriba, ahí está Buen... No hay que ver el ataque Bufo, ¿es un... Bufo, es un... Bisa... ¿Es? ¿Sí, va, hombre? Ah, quebrado, hombre. Esto te va para vivir. Para que aprenda, para. Digo que uno aquí con estos colores no aguanta montar videos. Eh, feísimo, ¿no? Videos con este color. Ya, eso como todo mono, como todo corruptido. Como y saturado, ¿no? Ah, ajá. Ay, me dispararon. ¿Qué te gustó? No me lo usó. Vamos hacia arriba, vamos hacia arriba. No, yo te voy a disparar, si no tengo ni arma. No, es como lo decís. Ok, ok. ¿Vas conmigo? Sí, pero no creo que estoy viendo. Marque. ¿Te metió? ¿De dónde? Arriba, arriba. Sí, al frente mío. Ah, ya lo veo, sí, ya lo veo arriba. Vamos a ver si me da la cabeza. No lo veo, ¿sabes? Creo que podéis revivir. Sí, sí. Ahí está asomándose. Guau, guau. Ah, pero el target es otro. El target es otro, güey. Dios mío, tiró ese 4. ¿Dónde está armado? Ah. Ah, ok. Si me tiré. Ok, son dos. Ahí se movió ese y llegó otro ahí. Queda otro ahí, quedó otro ahí, quedó otro ahí. Marque, 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 marque. Están tirando gente de arroyo Están tirando Le quité las placas a uno de ellos Quiso volar este muñeco Y más abajo hay gente acá Ay mi clasecita pa Acá hay otra caja de clases Otra caja de clases Quien la necesite Fíjale a Wisin Wisin esta ahí La escucha Hay mucha gente por acá Realmente yo no estoy entrando mucho hacia esa zona Yo tampoco pa Ahí ya cayó A ver Ay mi A la izquierda mío No Arroyo 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 conmigo justo como era Yo estoy entrando muchachos Yo estoy entrando muchachos Quien placas, quien placas Buenísima pa Y por ahí había más gente muchachos Acabais a la izquierda A la izquierda No es que la gente no se bebe No mueva la gente parce No loco No loco Estaba ahí al lado tuyo esos manes Si no yo Por ahí no le dije a Wisin Ahí ya te le marqué en el otro Están durísimos Marqué en vivo Ahí le marqué en vivo No hay nada No hay nada Uy, 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 uy Uy, uy, uy No es por decirlo pero ese mamá me estaba dando detrás de los arbustos sin verme ¿Oyeron? No hay nada Se llegaron todos los brazos Ese mamá se quedó rajo para buscarlo no tan fácil Si, como y nada Bueno, ¿Dónde hay una tienda? muchachos... Yo soy relleno Hay otra Yo me puedo ir volando acá Oye, no puede ser Quedan 10, nada de rendirse Es un problema Quedan 10, nada de rendirse Por favor Valgan lo que puedan Yo no tengo placa No tengo nada Mira hacia allá por ejemplo ¿Quién va a ir hacia allá loco? Voy a caer ahí por las armas Me va a intentar, me va a arriesgar Por las que están acá Es que tenemos dinero men Tenemos dinero de sobra No había visto que tenían tanto dinero Yo logré, yo logré ir por mis armas Yo voy, yo voy Acá hay armas Como si quieres En el regalo de San Doppil Yo si no tengo placa Yo logré ir por mis armas Sí, 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 para acá el chame también Ese man estaba super raro exactamente Yo venía atrás de la roca y ya él me estaba visualizando Está aquí, le regalas Fíjate de la roca ¿Qué es el que te está oleando, Hugo? ¿Qué más bonito trago ese? ¿Ale, Quito? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ni una placa! ¡30 metros a la derecha WC-2! ¡Y hay que haber otro! ¡27 metros! ¡Moyadas, esperamos un poco! ¿Dónde van ustedes? Van a rodear los que me mataron. Están por ese lado de la tierra. Aquí, por aquí, por ahí. ¿Por ahí? Por ahí fue que yo avanzé y lo tumbaron. Uy, sí, voy a rotarle a Purocas de acá. Y de pronto le da para revivirme. Sí, de pronto, sí. Maybe. Ven. ¿Están dando como que entre ellos o qué? Sí, sí, sí. Ya quedamos, ya quedamos, ya quedamos tres y tres, papi. Desde la tienda, sí. Sí, envío uno allá arriba. Jodame, ya. Jodame, ya, y salgo. La batieron, la batieron, la batieron. La batía ahí adentro. ¿Está cayendo uno acá? Objetivo, sí. Aquí tengo una placa. ¿Cómo va ese? Papi, están metidos en esos arbustos. Nos gira a costado. ¿Qué? Buenísimo. Buena, buena, buena. Qué buena el naipeda, qué buena el naipeda te ha metido. Freddy, gracias por compartir. Juan Pablo, gracias por compartir. GG, muchachos. La buena, duan, ¿cómo vas? GQ, un abrazo, bienvenidos. Eh, gracias a las 145, pero no has que reventar el botoncito de like. Un abrazo. Vámonos. 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 Me ganó mi huevón, güey. Bueno, bueno, buen GG. Yo morí, huevón, pero hay cuatro o cinco veces. Cuenta menos, cuenta menos, cuenta menos, cuenta menos. Muchachos. Esta al final Hugo, un reguladorcito bueno, necesito un reguladorcito para conectar todos estos aparatos Cae de 1500 o que? GQ, gracias por compartir UPS Freddy, Freddy, gracias por compartir Esos de Gaciam, BK, GG Willy Roca, GG No, no es online No, papi Aquiles, Milo, John, Steven, Juan, GG Ricardo, GG, Milo, GG, GQ, GG Beca, Mauricio, GG GQ, Luis Gracias, parcero Eduardo, GG, GG La verdad, este juego ya no me divierte mucho Tendremos que esperar lo nuevo A ver que pasa igual Me divierto I don't hear you Es cierto No me iba a meter una mía El juego Es que el juego ya no Está muy quemado Y es lo que siempre decimos A ver Esta temporada me pareció bacana, la verdad Cierto Dos goles del 8 Ah, que bien, que bien que metí otro golecito Excelente Esa, pues Pues Entre lo que cabe Pues por lo menos le pusieron vida al volcán No Ajá, pero esa vida al volcán es solo en el modo ese raro, no? Pero la ha cagado con el color Para ese tono Si está horrible, parcero Yo no de como te despedan eso, pero está horrible ese tono O no? Está muy horrible Freddy gracias por compartir Maestro duelista 9 a 0 Es que que pela 9 a 0 Es que es muy bueno Me pasó lo de Edwin, pensé que me daría duro por la consola, pero lo disfrutó más por el string que bueno. En serio, GQ, la verdad que GQ vendió la consola también. Bienvenido a todos, un abrazo, soy el total de maravilla, vamos a ganarles. Me parece que está muy heavy. Oye Hugo, ¿qué es lo que estás hablando tú? Ahora sí, ¿cómo fue? ¿Para qué? ¿Por qué tiene cámara? Ay, sí, se quedó calladito, par, se le di a culillo. Sí, es que no habla. Calladito, sí, no, no le di no por detrás de Luis, ¿a vos sabés? Ok, ¿todo bien o qué? Pues todo bien, ok. Bien, sino que anoche dejé los pokis, autífonos prendidos y esa vaina se descargó totalmente. Ah, no pape, chiviados. Chiviados. Sí, men, normalmente se apagan después de un tiempo que no he estado... ¿Qué dices, Valtamayo, la güero, hermanazo? Yo tengo un modo de enviar relación. Así como cuando hibernan los osos en invierno. Es como cuando yo voy a dormir. Así como cuando hibernan los osos en invierno. Y así como cuando estamos en invierno para aquí. Huele a suena a la fiesta. ¿Lo tons de fuego? ¿Tú, tú, tú, tú. ¡Tú, tú, 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 tú! Vámonos! Veamos, ja, apunta de un arco. ¡Vámonos! Puede que no hay que ir a la fiesta. Ajá, vámonos! Y ahí está. ¿Vámonos! Chavón, chavo, sí, yo, hola, tú, 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 tú. ¿Válmonos! como un chicharrón ahumado, todo rojo, ya la puso, yo lo veo igual de burro, yo lo veo como un chicharrón ahumado, todo quemado, ay, 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 la envidia si es muy berraca, total, hola, como papá se están hablando, pero Dios sepas, esos pelados menos, no, estaba silenciado, tengo una llamada, yo ya me estaba diciendo, ah, que hagan, que, que se estaba diciendo de WSY, pues, que como fueron peleas, no, papá, pivitamos, eso, papá, no, ya emigré a Colmobile y a movimientos de Antáñez, como Halo, y mover historia en nuestro escarismo, me entre la llamada y no puede, si, ganamos, no lo había leído, no responde, es un par, es que ya, como es experto en esa página, Tengo cámara, yo no sé qué, ya no les hablo porque es una realidad fea. Oye, es que se ve como un chicharrón que va, está diciendo balsa y mucho envidioso de mierda. A ver, ahora mismo la quité. Yo no había que ver un chicharrón que va. ¿No? No, no, la mismo la quité ahorita, como hace... ¿Qué? A ver si como quedan unos chicharrónsitos, eh. Oye, ¿no? Ay, ¿para qué la quitaste? ¿La compraste para quitarla, qué? ¿Pone esa balsa? No, porque tengo que habilitar una opción y no sé en qué menú está. Y estoy buscándolo. No, es que cada vez que me matan me paro a buscarle para dónde está la opción del menú para dejarlo. No, no, no. Toda la partida anterior, parche, buscando dónde estaba vuelta y nada. Y no lo he encontrado para que vean, el menú. ¿Pero la opción para qué es o qué? Nos matan, nos matan, nos matan, nos matan, nos matan. No encuentran la opción de habilitar el hd. ¿Para qué onda acá arriba? Supremate. No, pero eso no le puso ni nada. ¿Bajaron o qué? No. Se le metió un rayo blanco. Está arriba, está arriba, está arriba, está. Hay otro arriba, hay otro arriba, hay otro arriba. Pachín placas uno ahí. Ahí te lo es navidad, pues. No muere, bro. Otro arriba. Otro arriba, otro arriba. ¿Qué onda, o qué? Oye, qué opción está buscando. ¿No? O best м振ar a ti, o qué. ¿Qué pasa? Regala kaminsi. la tuya no tienes opcion pa no se supone que se supone o bueno realmente si pero se supone que la 6-4 asiento traen la opcion pa que no se recalenten un se supone no por eso, es que todo lo que lees que ya viene la opcion pa que tu la deshabilite pero igual no pasa nada si la habilita porque cualquier calentura se paga automaticamente pero no se en que menos también yo necesito esa opcion en mi cuerpo cuanto hay el aparatico pa conectar la me hay cual aparatico la eso pa conectar la capturadora si que es como un el canling si no se unos 600 lucas no tan caro pero wisi los tiene no? pues yo no me acuerdo que haya 600 lucas pero tu no lo compraste aquí no 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 Gamer al chat, esa cual es? la que el mando? ni idea pero esa si no es de lente intercambiable esa si es de lente de tranquilo esa no aguanta si hace una inversión es para que tu puedas cambiar lente pues si una camara que no le puedes cambiar lente a esta altura es para no pa que no yo hice una inversión ahorita pues si quieres una camara pues hablando una camara buena si 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 y para streamear si serviría mucho es que sirviría no yo diría que no habría mucha diferencia con la diría yo que no man con la... con la webcam si yo diría que no y si me la regalan si aguanta? ah no si 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 yo tambien si quieres yo tambien si se la regalan estas camaras son cariñosas mas si te la regalan te va a tocar el chicorio va ah soy el laica te pones por ella papi al cuarto ya tiro en el cuarto tengo una camara que te puedo regalar como la cosa es que hay que darle man aqui tambien va cayendo otra en el cuarto tengo una camara que te puedo regalar aqui hay otro team eh para que echenos esto muchachos aqui hay otro team eh para que echenos esto muchachos que chiquito que por eso es que por eso es que ya no nos ven o locas siempre le veo así otra placa no lo veo llegamos o que? esta lo bien que chiquito no mas mamo un parcel de esa huella no? esta era un uno ahi esta era un uno ahi esta abajo tengo uno ahi abajo tengo uno ahi abajo si se juega jugo te sube jugo te sube ya tiro uno jugo te lo ya con tiro ahi son dos eran dos papi eran dos hay otro hay otro hay otro no se que estas pero si hay otro eh es que yo vi uno papi como hacía eso es la verdad se me di ahora se mataron dos ya asi se juega bro por fin si pero me dejaste morir hay que romperte we simon no me digas que rompiste el bocillo espérate que me dice enemigo entrando al área rompí no viste que rompiste algo ah tu que estabas preguntando que si ese man se habia quebrado las patas o que la granada me quito toda la vida como reviramos por acá para que quede todo el resto res tiro una granada y le pique para el lado para el lado para cubrirme y tiro la granada donde yo estaba oye donde hay gente necesitamos tu billete jose ya voy llegando que sabe lo que es quien me pone a ir al clan como ha sido el venga venga niño que necesita que se le tiene si y el canlín lo compre cuando tenga plata pa uno por aca ahi arriba hacia arriba o quien si por aca había uno menos no perda johan pa que muero que muero que muero ya estas a ayudar ya estas a ayudar hay un tiro tengo una placa uy la madre ya me vio si esta tirado en el pin tengo gente aca tengo gente aca abajo tengo gente aca abajo papi tengo dos aca abajo ya se hizo? si hay por ahi voy uvo voy si aqui hay gente aca abajo aca abajo aqui había otro team en azul ok pero pilas que se llama que va tío no sabemos si esta el novio por ahi en la montaña ok azul weiss si ellos revivieron ahorita cuando nosotros estamos ahi vale deben subir por su izquierda porque no los veo saliendo por aca se subio a mil con esa jeringa ah si solitos che pero no subieron esos manes por izquierda de ustedes seguro pase si se revivió el que matamos no no te agudizas los sentidos no te agudizas los sentidos no no ganando bala por aca niñas es la para tener las recomiendas del pase aaa el no pues pase lo que tienes que dar es jugar y ya yo disparé en aipro yon te disparé a ti jugar y jugar yo venia en el aire pa no 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 pero es como por aca no 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 No? No es churr No es churr Poniendo Poniendo ¿Estás donde lo ves? He pasado a 4, creo que 200 de danos Objetivo aquí ¿Que por qué? Que porquería, uno no ve a nadie acá ¿Cierto que sí? ¿Cierto que no? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que no? ¿Cierto que sí? No se enaranja gente, miren esta el tuyo No va a estar a 400 metros, bro Si ¿Espan dinero por favor, papi? ¿O tu agarra dinero para nosotros? ¿Qué pasa? Aquí viene volando, bro Ok, no lo veo What the fuck? Buen día De acá se tiró gente volando, eh? Pero no lo veo ahora ¿Dónde pueden chalar? ¿Por qué pueden ser? No estoy seguro, no estoy seguro de eso, bro Gente voló desde que hay globo acá, pa Marca en vivo Aquí hay otro Cayó uno, cayó uno en azul, Wisi Cayó un fulano ahí en azul y va volando, eh, eh, eh Los snipers para esta distancia se volvieron un asco asqueroso Un asco asqueroso Se están boleando acá Ahí va a salir gente ahorita Niñas Aquí va uno volando Uy, un ful team acá, bro What the fuck? Aquí uno ahí Paleaba Ataque aéreo de presión Arqueado en camino Cuidado Ya, muertos Tengo mirado a pelear hasta allá Mucho paso, le pequé a ese mal Otro down ahí, en marca roja, a su izquierda Aquí se están dando bala Aquí en azul hay uno down, eh Aquí se están dando bala Tienen que tirarse Tírate, mi amor Tírate, mi corazón hermoso Ahí sí, ahí sí Tiene el trozo Te la pongo Aquí, José Aquí, José Me tumbó Me tumbó Me tumbó Me reviven Ah, a terremoto avanza ahí Está llover Es que Niper me tumbó Ahí Es que Niper para dar tan duro, huevón ¿Cuál? Ese, ese que tiene Uy, son tres dañas, parches Y me ha muerto que he visto, parches Sí, parche, me pregunté Entonces, mire, ¿puedes responder más? 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 Nooo, me encontré tres paneles en una torre ¿Alguien? ¡No! ¡Helph! ¡Ah! Sí le creo Estoy capaz de dar este, bro Ah, que miercola, parce ¿Morado, Wishi? ¿Morado, Wishi? No, no, no Ahí Me tira el sniper, me tira el sniper Tengo dos jugos Son dos, son dos, son dos Ayúdame ¿Cómo? No, no, no No puede ser No te escucho, Wishi, Mó Reive, Reive, aparece, aparece, aparece Vanzai, aparece Será que puedo ir por mis armas Yo, Wishi, Mó No, eh, no, si es que estará en ningún clan Mi hermano para recompensas O que yo sepa, ¿no? ¿Hay algún murido por ahí? ¿Hay algún murido por ahí para cogerle los fierros? No, le quité, le quité placa a los dos, pa, te dije Rabia, por favor Liquidación, ¿Quién me regalaba para comprar un? Solo 200 aquí, pape No, 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 no Hey, gracias, la siento no Fueron que te vayan a hacer el botón de like, un abrazo Bienvenidos Me disparan de acá arriba, parce ¿Ya hay gente, pa? No, muchas ratas, parce Es que, me da nos, por favor, muchas para la segura Llevaso, o sea, de vuelta, gracias por la compartida No, no Abrazate No, ni salgo No, no Ahí me, pa' Me viene azotado, loco Hay un man gestando durísimo, parce ¿Dónde están? Eso es un montón. El man está como por allá. ¿Pero vos crees que uno ve con este...? Ay, paz. A mí cuando me toca, parce, una... Una de estas armas, parce, en el VLAG. Siempre tengo las detalles. No, 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 no. No, 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 no. Me da horrible poner siempre con las... con las ligeras en el VLAG y siempre los pierdo. Te da un tirito, parce. Eh, 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 eh. Oh, oh, oh. Otra, maldia, güey. ¡Bit! Pinche, pensé que tenía mi pinche aturdidora, meh. ¿Estas dos? Son dos, dos, dos. No sé, la verdad. Dos, 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 dos. ¿Y pa' qué me meto? Tres, ese, ese tres. Sí, sí, le llegó otro, le llegó otro por la espalda. Le llegó otro team. Acuérdate que no tienes placas, eh. Sí. Ahí te llegó otro detrás de las cajas. Izquierda. Cajas izquierdas, cállate. Pusquitada. Me mataram a mi, viejo. Hey, 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 chat. Fue el cambio de arma. Melo, melo, melo. La partida fue una asco total. Excelente. Nunca fui capaz de comprarme, y si al rival hay nada en esa tienda, wejo. Todo el mundo campeando las tiendas Tienes algo bonito, muchachos Cosa rara Muy bonita Buen día, la super people Aguanta Super peopleazo Yo creo que sí ¿Cómo vas, Jair? Chazo de verdad es la cintura No me dice la cintura Como he dicho, cuatro veces me revivieron Pero Se ganó Ciclope Somos ciclope Muchachos, cuatro likes para los 200 Pues, ¿cómo fue? 27 Ay, padre Yo no he asegurado con APPSH, padre Esos fusiles me robaron y yo no sé, Oscar, padre Ni qué decir Necesito eso para las recompensas que dice Nivel del clan No él A ver, yo veo Nivel del clan Esta vuelta Esto es el pase de batalla ¿O qué? ¿O qué? ¿O de qué? ¿De esta vuelta o de otra vuelta me está hablando? El pase de batalla Para si yo no sé Alguien más le salió en estos días Pero se metió a un clan Y tampoco le funcionó a mi hermano Así que no sé realmente Qué puede hacer Está bonito No sé No es que puede ser Porque hay alguien que le pasó lo mismo Lo agregamos al clan Y no Tampoco era eso Pero bueno Se sacó una partida decentemente La primera horrible La segunda Bueno, se ganó Y la tercera Sí, qué caso A la guardia Si esto fuera Vanette Y se hubiera caído de parís Oye, ¿me escuchan? ¿Qué? Ah, se me chorreteó la capturadora No sé qué pasó Ah, parce Ustedes me ven en el juego ¿Qué? No estás en el juego Ah, parce Se me chorreteó esto ¿Estás acá, ok? Sí, sí, sí No, se me chorreteó Se quedó bloqueado el juego Así Sí Trisado Como ahí en un punto muerto Es lo que me da vida Ayer Ayer me pasó eso Como dos veces Cuando Google le daba a buscar partida De una Pum Me sacaba Me daba el error Esperas que en un momentito suena ¡Ping! Lo que más que es el proceso Ese juego Es muy pesado Quítate Lo que pasa es ¿Qué hay? Uh-huh No sé Lo que pasa ¿Será que me coló en la otra pantalla? Sí, ya Hola Pablo, ¿cómo vamos? Bien, 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 Pablo ¿Es Pablo? Sí No No, no, quedó en el otro lado Parce no Simplemente me coló Queda el juego Se pone reiniciado y todo el computador Pero es acá No, sí, sí No, no, no No me deja salir el administrador No me deja hacer nada A mí también se me trago ayer Y me cerró el juego No, no, no No, 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 no Está bravito Está bravito Está bravito Está bravito Está bravito Creo que nos va a dar para que el vol acá Antes de bloqueo esto yo voy cogiendo la caja y tu coges arma en la casita, viene un heli ¿tienes gente conmigo? ¿y eso? venia un heli pero ya fue juego de mierda tu salio las armas, ven jugaba a Valora, ¿no es? va a ser verdad, descargate Valora y luego vamos a banquear toda esa Valora no, yo no, ese juego a mi no me... nunca lo he jugado ni siquiera no, no le doy la oportunidad, a mi ese juego, así como lo veo, no me apetece esta muy bueno deberías probar como mínimo como mínimo probar cuando me está en directo yo lo probé tres veces y no me gustó y la cuarta vez fue cuando man me puse a ver videos y así le cogí el tiro y me encantó no, bueno, sí, todo lo bueno, es que el error no es muy duro al principio bueno, todavía me da seguro voy a reiniciar voy a reiniciar si, llegamos corriendo y estamos a... venia un helicóptero, ¿viste? se volvió que loco hay verdad, por aca ha habido una gente por aca hay un zapito ahorita hola, tocayo hay gaseo, hay gaseo uy, como que gaseo, estos pelados de hoy en día que hombre mira uno volando equipo este igual acepto no seamos apreses hola mira el chopper hola está detrás ahí está ya tiro y la farce y... todo tuyo, ¿verdad? no, de atrás, de atrás bueno, mato yo a este pez me voy a disparar no puede ser murado, le quite no tengo balas de aérea está arriba, entonces murado oye, esos manes ya traían sus armas ¿eh? si y diciendo que no traje arma pero ese gomite buena, le salvó mucho me y ya, estaba full plaqueado de nuevo y nosotros 7 años para conseguir nuestra vaina y él hasta chopper tenía, imagina tiene por ahí tengo balas de aérea están tirando a la derecha, a la derecha y otro está tirando está tirando un tiro y huishimo está aquí, está aquí está aquí está aquí me toca me toca me toca me toca bueno, bueno, bueno ese está ya el carro no matan los fred eso pasa nos ha malado mucho sí, mucho yo me lo gristo para esperen que yo estoy aquí iniciando todo hola, vale qué bonito sí sí vamos, es una de la guerra ahora vamos vamos para el target abajo ay, yo pensé que hubo ahí en el carro yo también yo me monté el carro y todo ¿cuál target? yo iba en el carro hay que llevar como fué sí mandó la revista porque necesitaba la placa y estamos acá y pero me pasa nos dispararon volar a meter ¿ok? ¿qué? no escuché vamos volando ¿ok? Si, la que es el web Panamá. ¿Tiene uno acá debajo o qué? No sé si es allá Aquí a uno Abajo tienes uno ¡Hola loco! ¿De dónde loco? ¡Abajo! ¿Está el otro, Victor? No, no me va a rematar, me viene a rematar Aquí adentro ¡No! ¡Cayó el Gulag! Cayó el Gulag uno y cayó en la torre ¿Dónde está? Arriba, arriba, arriba Es rotante, güey Queda adentro, güey, si las casas Van segundo piso, o sea... ¿Se tiró, se tiró, se tiró? Ahí te lo marco ¿Lo marco en vivo? ¿Te lo marqué en vivo? ¡Auco! 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 ¡Sí! Lo peor ¡Lo peor! ¡Bueno! ¡Ya, ya le jalo! Pero igual tenemos aquí para... ¡Ah, que no hay culada! ¡No es nada! La Blixxen me gustó, eh Toda está buena Estoy jugando con la PPSH Pero como que sí, como que no, men Como que... Esta, sí Esta, sí Esta, no Pues sí, pero... No lo sé, men Voy a caer por la caja ¿Me entiendes? Como que no la siento tan confiable, men Sí, te entiendo Como que hay veces, como que si mata rápido, pero hay veces que la decepciona Sí Sí, sí Ah, se tiró Sí Al frente revivieron también, esa pasada va a estar peluda A no ser que alguien tuviera con que volar ¿Cómo aquí? Llamado Wifi ¡Vámonos volando! ¿Me compré? ¿O qué? Ah, sí, yo tiré aquí el globo, eh Bueno, pues ya ¿Quién está jugando? Me tiene un multijugador mientras tanto Vale, que ya vamos a morir Si quieres, si quieres, como echar para atrás O sea, veis como sea No sé, como quieran Yo jugando multijugador, si van muy bien, pues Vamos, 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 vamos Vamos por estos, pues Si morimos A verlo, oye Ya en una partida así, pues, bien épica De 15 kills cada uno, hágan Tienes un K-1 ¿De dónde? Ahí Pasi, está un Team con K-2 Tienes más al fondo de ellos ¿Dónde lo que va a ver? Bien, 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 bien No, Pasi, que monton de hens, ya lo vean No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser Bomba nuclear táctica Bomba nebula 5 enemigos desplegadas en el área Tira bomba nebula donde voy Hijo, si me ha muerto Que quien sabe quien Si, si muere Nos vamos Es que me vas a apestar la La plus mientras que me llega esta quincena Si me deja Si veo que tengo agregado lo del play 4 y el play 5 Pero si deja Si Ah ok Defonaron una bomba nebula 5 Cuidado con la radiación No Yo creo que eso si deja Si Claro Si 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 ¿De dónde vienen dando ahí arriba? No, estoy bien manco par Cambia el sniper ¿Por qué no voy a cambiar las armas? ¿Por qué no cambia el arma aparte? ¿Por qué no cambia el arma? ¡Uy! ¡Qué montón de balas! ¡Me puedo quedar ese manco de M4! ¡No voy con la M4 muchachos! ¡Vanse ahí! ¡Invítalo! ¡Si quieres! ¡Vanse ahí! ¡Estamos activados por completo! ¡Bueno! ¡Ey! 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 ¡Bueno ¡Yú! ¿Here vamos! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! Tanto parece ser Hostil no me salí ya salió ok, igual te sale para esperar ya en el nave tengo en mitad ya si, pero voy a sacar toda la metida prefiero espectador que quedarme ahí viendo lo mismo invita a Hugo invita a otro que partiditas muchachos ya perdieron ya estamos en el hoy me metió un servidor tan asquerosamente campeado todos esperando en las esquinitas apuntando con el arma yo soy el host y les va a dar muy mal a ustedes tienen que invitar a uno si, que invitan a esa espérate yo me salgo de aquí Hugo se fue con el Hugo con el Hugo nos da mejor pin pero el Hugo no le gusta buscar la mía ¿por qué no me expulsan del juego? no eres capaz de abandonar abajo abajo en grupo abajo abandonar el grupo ah si, ya, ya vi ya vi no Jorge, yo no cambio nada en el juego es que Modern Warfare se ve una belleza la basura de colores se ve en Warzone uy los zombies de Van Warfare tienen unos gráficos melísimos los zombies brutal ay, Dios mío mi, mi, mi mi, mi mi unidad a Hugo Hugo está ahí Hugo le arre Hugo no, Hugo está más en huevonao parse paso, Wisaoso dele a usted invite usted ah, pero no es que vas a ir a tu grupo, hombre ah, no este no es es un buen 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 Ahí va, ahí va, ahí va ¡Vámonos! ¡Chachos! En el lobby se ve bonito Yo lo bonito que con la claridad se viera en el juego Sería bello Pero Es horrible No, es que sí, el ambiente sí se ve muy feo Siendo sincero, el ambiente se ve horrible Eso parecía antes, uno no veía en Caldera Ahora menos, menos No entiendo esa gente Por eso los cambios son los que hacen No lo entiendo Son los pro players De los colores del juego No me ha llegado a esta relación Yo le voy a quitar Yo apenas llegué A la cosa Muy genial Ok Pan, 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 pan Me quité el Vibrance GV A ver si lo veo mejor No, con el Vibrance Y con ese color se ve más saturado Se ve más saturado Con el Vibrance GV Con el Vibrance GV Super saturado Yo no se lo pongo Miguel, ¿cómo vas? A mí me gustan los colores saturados Pero no de esa forma Es que es raro Porque es que le pusieron como luz Colorido Le pusieron como mucha luz Y le pusieron Y atenuado Pues, a ver Pusieron las sombras como más oscuras No Me parece a mí Por mucho Por mucho que le pongas claridad No ves nada No, es que le pones Es que, a ver Yo como lo tenía, parce Yo lo tenía con buena luz Y cuando entré por primera vez en el juego Se veía horrible, parce Así como todo estallado Como blanco Blancusco Se veía horrible, man Y le quité Le puse Le quité brillo Y ahora sí Para las sombras O sea, en juego Se ve como Como blanco Como feo Como lavado Y ahora sí Con las sombras oscuras Es que es Peñeme Como que no hay un balance Bien hecho Pero con Hugo Si se demora mucho Para buscar partida Es que el bisavoso De ese Le apuesto que le había Buscado Y estaba buscando Sin fin Y acabo de cancelar Y volvió a buscar Esto pisaba Bien, bien Para si no conoce Los resabios De Warzone Un pato ahí Ya vengo, mira La que Va a ser ya Esta poke No que iba a mostrar Hugo Hugo Oye, está Estoy subiendo Déjeme quieto Déjeme quieto Hugo ¿Para cuándo fue la vuelta En Bogotá? Ahí sí me habla Ahí sí me habla El otro me es de arriba ¿Cuál me es? ¿Cuál me es de arriba? ¿Esto o el otro? Ya este se va a acabar El otro que viene de arriba No el que viene sino el otro más arriba ¿Para qué hambre? ¿Hm? Sí Sí ¿Cómo la dejo hacer? Y entonces ¿Qué haces? Nos van a dar los pasajes Ni siquiera Ni siquiera Siquiera ¿Para qué? No sepa Primero están haciendo La convocatoria ¿Para qué? La Bucaramanga Ya después Si abre la convocatoria Para el tipo En el dejo Costa a la gente No sepa ¿Para con el dejo? ¿No sepa en Bogotá? Que vuelta Que vuelta Que vuelta Que vuelta Mi apada Que vuelta Más llegamos para Bogotá ¿A qué? Un evento de gaming Te puedo decir Que hay muy horror ¿Un evento de gaming? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Pero cómo se llama el evento? Campus Party No bendito ¿Yo con qué tiempo? Con estampa Todos nosotros Relajaditos Ahí tomando pola Todo el día Tomando pola Todo el día Bendito Parsa Yo no mantengo Tiempo Más que yo estoy En una empresa Nueva Imagínate Lo que yo hago En este momento Y como está empezando El proyecto Ya hay más gente Imposible 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 Este sabe yo Tengo Saturation Saturation Uy Este es el de los bot Este es el servidor De los bot Ahí vi un man Moviéndose A ver A ver Yo veo Ah que este es el servidor De los bot Este vamos a ganar A Hugo le va a funcionar Este va a ver El NN stream Me va a manquear Manco Este es el manco Usted si es muy manco Si es manco No lo entiendo No lo entiendo La gente habla caca La gente La gente habla mierda Como ustedes Como ustedes Que echándole la mala Con la nueva cámara Así Así son O sea No se le entiende Realmente En la vida Hay tres tipos de personas Los que hacen Y saben hacer Los que no saben hacer Y enseñan Y los que no saben hacer Un culo Y critican Eso son Eso son Hay tres tipos de personas Y tú en cuáles En cuáles cabras ¿Valdáy? Los que no saben hacer Pero enseñan Jejeje Jejeje Y le da risa Y le da risa Mi no Así es Así es Que eso Jejeje Ey Bienvenidos Los que no saben Vamos Vamos Padre Se oye súper tarde Súper tarde Ya tenemos Para acá Y todo ¿Qué hace por allá? Súper tarde Vamos 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 Yo voy para Yo me voy enseguida Ah ¿Por qué no dice puede? ¿Pero se va a qué? ¿A jugar o a...? Hay aquí una caja de clase Yo ya llevo dos horitas de directo Yo creo que jugamos Estranos para su parte Yo empiezo directo Porque después de la Mi directo ya no vuelve a tener ¿Me entiendes? Yo si hago directo nuevo Porque después de dos horas Mi directo ya no voy a tener Si por ahí ya había uno Yo he comprobado Científicamente ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay uno aquí adentro Uy, adentro Como te gusta Bueno Como te encanta Sí, solo uno, bro Que basura Me hiciste Devolver pase Comer dos kilómetros Me empate Escuchar como lo mataba Uy, un helicóptero Hugo Uy, Hugo ¿Puedes un helicóptero? Ven, ven por mí en el heli Ah, se usa mucha rata Parse A lo bien Que webcam tengo La C920 de Logitech Ya hubo esta tendencia Con la cámara nueva Oh, yo quiero la 4K De Logitech Ay, Dios mío Campero, hijo de perra Mira, mira, mira Para meterse con Hugo, güey Vamos a ir a quebrarlo Sí, vamos a quebrarlo Ay, mira, acabo ahí Este también Ya, mira Mira Hélope Hugo está dando plomo, eh Pero un carro, un carro Me parece ir cambiando a alzay Ese carro está reventadísimo Total El man seco, esperando Me con una esquina Me espaldeó y me mató Ay, no me agusté Ay, me hicieron dos Ay, que no estoy bien Sí, venga, pero No hay que ir Vale, aquí ya está Bueno, ya tengo mucha fe Que digamos Ah, veo el otro por acá Guay, yo estoy laillado ¿O qué es la cosa? Es la cosa, chicos Ay, mira, otra alzada De verdad, voy a decir que la cubriera Men, pero está raro Tiene que revisarla, men Tiene que revisarla, chicos Qué cosa Es que la gráfica le está subiendo A 90, 90 temperaturas Trackeando el carro ¿Dónde, eh? ¿Dónde, eh? Hacemos el feo, voy a ver ¿Está bien o alzado? ¿El movimiento? Sí ¿Ven el carro por acá? ¿Ven el carro allá? Por allá La man que horrible La man que horrible Eso es la man que a mía La man que horrible Por allá Por allá Detrás del camión ¿De dónde va? ¿Va? Lo pide como en cuenta Lo pide como acá Ahí Toda esa gástica va a hacer Tres horas y media La pisa lo hice Le llevaba yo Me ha pisa a mí ¡Ah, la pisa! ¡Ah, que va a ir! ¡Ve la, ve la, ve la! ¡Ve la, ve la, ve la! ¡Ve la, ve la! ¡Ve la, ve la! ¡Ve la, ve la, ve la! ¡Ve la, ve la, ve la! ¡Ve la, ve la! No puede ser, hermano ¿Qué se dice Leonel Papi Wampo? ¡Ay, se estalló el camion y no me mató! Dios mío, milagros que pasan en la vida. ¿Cómo lo estalló? Se vuelve una basura, para que estalló este camion. Sí, Camilo. Oye, tu arma está rara, ¿eh? ¿Cuál de todas? La... La PPC-Axi, o sea, le dispare a el man y ni siquiera lo craqueó, o sea, pasó de... Es que es rara, no te digo, como que... Sí, no, sí, no. ¿Quién, además? Hay que revivir a avanzar, hay que revivir a punto de avanzar. Esa vuelta de tres horas y no ha dicho nada. ¿Por la tercera es donde? Eh, marca roja. ¿Ah, y van en el carro o qué? Casi, casi le hago colatro y ni los veía por las hojas. Muy brutal. ¿Se bajaron, es cierto? Sí. En la casa, creo. Ah, sí, van hacia abajo, van hacia abajo. Vi una vez como de blanquito. Sí. ¿El otro por allá? En movimiento. ¡No! ¿Se bajaron, una allá? ¿Se bajaron de mi gente? ¡Puedele, dispara! ¿Están reviviendo abajo? ¡Están reviviendo abajo! Claro, se voy a bajar. ¿Está ahí? ¿Se ha graciado de la casa? Se revivieron allá abajo. ¿Dos, veo dos? ¡Ya no lo puedo dar! ¡Puedele, dispara! ¡Ah, se ha alcanzado a platear! ¡Qué man! What the fuck! Son tres, Luis. Son como tres. Tres docenas. Hay uno por la izquierda, así. ¿Cómo por qué más? ¿Cuál no? Has que huyote así para... ¡Alguien está aquí! ¡Alguien está aquí! ¡Alguien le llegó! ¡Uy, llegó alguien ahí! ¡Uy, llegó alguien ahí! ¡Sí, sí! ¿Llegó alguien conmigo? Sí, sí. No está hecho ahí. ¡Es un bot! ¡Es un bot! ¡Tú lo mató! Ah, tengo una de aquí cerquita. Yo no lo había visto, bro. Oh, el demorado me da. Buster ya me había visto hace rato. Se le hará por una oportunidad de desplegarte. ¿No le tengo ángulo? Ya me pinta el cara, ¿no? Acá va el puente, va el puente. No, ¿de dónde? ¿De atrás? De atrás, ahí vente, bro. De atrás, Bansai, acá atrás. ¿Está reiviendo acá atrás? ¿Qué más? Ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Trópa, trópa, trópa. Ya hemos jugado al Notorious Beat, bro. Vamos a cerque mucho a ti y se me pegó, bro. ¿De qué? No tienen plaquitas estos bro Aquí hay caja de placas pa Recuerde que nos va a matar la zona para decirte Es que vamos acá en esta subida ¿Dónde estás tú? Tira la... Para allá abajo, ¿no? Bueno, bueno, tiraste la caja de placas para allá Bueno, y vamos Te tiro placa, te tiro dos placas aquí So what? Que se le cae los peeees Pasada y descargues pues, va a la rampa Y la miedito Perdera un jueguito de colorcito Hay que tomanos ese tequilazo que le trajeron Oye, oye, oye ¿Y que? ¿Y lo tuyo no o qué? Oye, oye, oye Bueno, ¿Dónde va la oranja eso bro? Hay gente viciosa, mía Entregada a los caminos del Señor Lo que pasa es que eso es tequila de consagrar, ¿Si me entienden papi? Eso es tequila pa Para celebrar misas Hay una tequila de consagra y me entiende papi, vos me entiendes Ahí se frenó el carro, eh Se frenó el carro ¿Perdón? ¡Págalo! ¡Págalo! ¿De camión o qué? ¿De camión? No sé quién lo marcó ¿Quién marcó el camión? Alguien lo marcó Cheto de Hugo, ¿no? Hugo con sus hacks Hugo, parce Cheto, parce, como se ve feo ese huevo Acéptelo de una vez, Hugo Hugo está muteado, papi, está pero, mejor dicho Está más contento, está más contento que un marrano estrenando lazo con A Con A ¿Para qué? Hugo, ya que se juntó con los R5 no volvió a salir Vale, él se marcó eso Hugo, acéptelo, papi, si está contento, más contento que un marrano estrenando lazo, pa No, papi, porque aquí estaba terminando de desayunar, tenía full hambre ¿Desayunando hasta ahora a las 12 de Hugo? Estoy en desayunado, bro No, es que me levanté full temprano y ya habían hecho unas tajaditas ahí de abajo, dejarlas ahí, si me entiendo Bueno, si unas tajaditas de boludo, esto las comiendo, me ha sido bastante caro Me las comí ahora, me las comí en seco, con huevito Uy, seco, huevo seco, huevo seco, uy Hugo, papi, sí, qué agresividad, vee ¿Eso le gustó a Banzai? El huevo, si, la parte del huevo me gustó mucho Y seco Banzai, ¿hacia dónde? Ah, hay muchachos, no íbamos con el target ¿Dije por eso? Es que, güey, se le están dando al otro lado Bueno ¿Muerto? El target No, no, pero el man venía solito Están ahí en el carro, están ahí en el carro No, 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 se bajaron, se bajaron, están corriendo Le están dando balín, creo Listo El reconna al revés Los mataron Pasan por ahí media hora Campiandome viene atrasmio, viene atrasmio Se atiró ¡No! Que mentira que no le hayan Pega el par ¿ GOOD Se pasó a las evas Falimos más cerquita, íbamos a ahorita Todo más cerca Hay una más cerca intell funciona Tengo gula, tengo gula, tengo gula todavía Un poquito más de esperanza Vamos que donde sale esa tiendita Ahí está abajo el equipo que mató a nosotros Está bien Ya va uno Que vámonos Vamos a la tienda Si yo llego, ah tienen un lag Es naranja, es un mal de 100 que salir de allá Se va a romper el otro Mejor No jodas Tenemos 16 mil pesos Vamos a ver si Hugo gana o que Ustedes yo compro un preciso Vamos a ver No, no, no le tengo Uy, que mentira, creo que no es esto Uy, que mentira que no es esto No, 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 no En camino Toca, vamos a ver No, 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 no Tome como a dos allá Tome como a dos allá Hugo, ahí vuelve y le cogí dos viejos Para que no le pierdan, vale Tiro Aquí hay caja Hugo, aquí hay caja Que leche, ah Que leche, papi Yo la tiro Yo no me voy a recalarnos más adelante Hugo salió por allá Yo creo que Hugo no lo está escuchando Si lo estoy escuchando, papi Si lo estoy escuchando, pero estaba una llamada Caja, caja, caja Dos segundos, si me da tiempo Si me da tiempo ¿Dónde hay eso? No, esos males parece Están por allá Por abajo No sé cuándo le creyeron ya ¿Pedieron caja? No, yo la pedí Compren lo que quieran Ay, ojalá dar así la vida real Dame 300, vamos a ir Yo compro mi Si Ya Un Un mal allá en verde Hay un team aquí en naranja Bien En arriba El color que tiene abajo, amigo El color que tiene abajo, amigo El que tiene abajo El que tiene abajo Hay otro No, 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 ya se lo le mando un señal Entonces, va Hola Gracias a la derecha tenemos gente, ¿no? Acá hay uno, aquí hay uno Papi, muchas gracias, me amado por tu ofrecimiento Creo, 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 creo que hubiera entrado uno ahí Naranja, derecha Me pareció verlo, men Con ese me va a aparecer O que no sé Ah, dentro de la casa, o qué? Pues yo vi que el mal está dando como la vuelta ¿Tienen plaquitas ahí o qué? Si Mira Ahí te dejo dos Gracias, le agradecen Merece un besito en la popó ¿Lo quieres ahora o no? Esos son los que yo le estaba dando ahora, parce Son como tres o cuatro Ahí, era un ultime, eh Si, era ultime Es que tiene balas de sniper Es que tiene balas de sniper Si, ahí dejé, mira Si Ahí hay de gran calibre Uff, ¿Has visto? Siempre, parce, por tirar al piso como un momogólico verbal, me Para salir desde el canal o capturar el objetivo A lo bien para no haberse visto tan estúpido Es lo que Por favor Sí, yo tengo una tienda Ay, qué bebé tienes, hermano Uy, si tienes la tienda Calpazo, le pegué a ese manguerón y no lo remate, hermano Eh, bendito sea el mangueroso Un salto Un salto Un salto Hay dos platitas y dos platitas también Un salto Super people para supermanco No joda, super people Super people ¿Qué me regalaste? Platica, si, si, regalame la platica Si, sigo por aquí Yo creo que necesite Te aguanto Vámonos, vámonos, vámonos Voy a bloquear esa vuelta de tirarme al piso A ver si aprendo a dejar de tirarme al piso No joder Brauca, muy poco Eso solo servía una primera temporada Eso solo servía una primera temporada No, pero Sirve a , Sirve a medio larga Pero cortar frauds Es mi arma En하다 Se me llevó mi fierro, como antes se me llevó mi fierro La verdad es que uno tiene ya eso muy mecanizado, parce, de toda la vida Cuando el cota antes, ah, eso sí que ayudaba el multi A ver si, esto, esto, se me robaron mi... Ay dios mio No, yo no tenía esa arma No, yo no tenía más con 50 tiros Bueno, pues bueno, eso no me les dico un par de encheros A él le quité dos placas a ese Cayaron arriba, creo, eh No, aquí arriba, aquí había caído uno ya, papi Le quité dos placas a ese, es mi taré, es mi cacería Sí, sí, te gusta, ¿no? Soy de cacería Yo no he acabado De la derecha, de la derecha no, no puede ser no puede ser si, es otro equipo no podemos ser tan de buenas nosotros, loco no podemos ser tan de buenas te van esquipando a las dos amigos Y huevo aire, parce Piñata, la que me llora ahí La última es Super People Hágale Super People Super People No, yo sí me toca esto, me toca hacer Ah, ese Hugo, parce A lo bien ¿Cuándo me quedo yo siempre los fines de semana? ¿Y pa'nde va? ¿Y pa'nde va? Cuenta a ver si la vasca a pisar Visita conyugal ¿Te recuerdas a alguien? Papá del more a la visita conyugal, ¿cierto? Claro papi, con este solecito ¿Cómo es verdad? Es un naso Ese sol de allá que es un naso Ese sol de allá que es una descripción ¿Sabes que le quedó la experiencia del sol, papi? Ya tiene callo Ya se puede ir a soler, tranquilo Ya vuelve una enterra ¿Qué? Ya vuelve mi enfermo Ya quiero volver, madre mía No, no vayas con esa Aunque usted se enferma Porque usted se insoló, marica ¿Qué quiere? Si quiere, no Toda la cabeza todo el día Y todo el cuerpo dentro de la, güey Esa tusta ahí, parce Claro, marica Oye, Michael No digo nada No leo nada Lo leo solo para mí Super people Super people Super gente Super gente Super macos Wonder people ¿Vos ves que hay un coso ahí que dice Wonder people cuando tú lo hablas? Pero La compañía de ellos Se llama así Wonder Wonder people Belleza Imagínate que me mandaban Estos días me mandaban una Una marca Me dijo Ay, ¿qué más? Le enviamos un paquete Ya está que te llega Y yo ¿Cómo así? ¿A qué dirección? Le mandaban para la otra vez Ya está muy en huevona ¿Será que me pierde? No, pa' No sé ¿Qué le digo a ellos? Le dije ¿A dónde me lo mandaron? ¿Qué le digo a ellos? Entonces ya ¿Qué haces la dirección? Yo mierda Yo ya no iba allá Que no Pero movistar Eso, como por el voltear No, sino que pues Es un juego Es un juego Normalmente No, no Es Es ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿se va a ser desaparecido con una vuelta? Qué lindo Me va a tocar hacer un WhatsApp Y poner de estado todos los días He cambiado la dirección de mi casa Por favor, preguntar antes de enviar algo Lo sabe uno, ¿no? Fue nada más llamando a varias cosas que mía Y la gente como es de delicadita, parce Que se queda con las cosas que me pertene ¿Qué dice? Dizá, niño Dizá, niño A mí en el local A mí en el local A veces me llegan cosas Y pues básicamente No es ninguno Si no son cosas que nosotros pedimos Nosotros decimos no Es con nosotros Y rechazamos el paquete Claro Pero hay gente que Pero hay gente que no hace eso Y como esas transportadoras Son relajados La dirección El que lo reciba Firme, chao Por ejemplo Los de mí una vez Me llamaron Entonces Ah Yo les dije Ah, venga Estoy muy cerca a mi casa No sé qué Pero no Pero tiene que ir a su casa A abrir y recibanos Todas las puertas Que yo no le he entregado Si yo quiero Y yo ni mostrando de las horas No Es que está dentro de la casa Para entregar el paquete El paquete ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Este man es grano Toma una foto ¿Qué? Sí, sí ¿Es que ellos toman fotos? No, pero yo nunca he visto Manderos tomando fotos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, como lo fui Ahí hubo un más aviador de cabeza También ¿No? Un más aviador ¿Qué tal hablar usted? Penial Que va a ser que la verdad Tiene un descansado Descansapiecitos La loca Un descansado Penial Y entonces Me consampieron en la dirección De la casa Para decir ¿Esto que tiene? Mejor dicho Tiene más frente ¿Quién sabe quién? ¿Quién? Me toca acá Que te me pague 10 veces en el día Y no es para acá Ay, soy un marica Parce ¿Cómo me mató el Lely? No entiendo cómo ¿Por qué? Me toca grabar 10 veces acá Papi, cae acá más bien Ah, ¿cómo así que te mató el Lely? Lo solté Y... Y te motas aquí Lely se te mata Y te solté Mira, lo suelta Suéltalo 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 Y ya Y me mató ¿Y ya? Y me mató Te lo juro No sé Ahí se crea el clip Ahí se crea el clip Pero vaya, yo lo maté a medio equipo ¿No? ¿Tienes que yo no quiero ver? No, va, va Se lo viene Yo pensé que te habías partido las patas Sí Más raro eso ¿Tú, tú, 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 tú? Bueno, ya que debo estar acá Yo creo que no tienen ni cinco de ganas de jugar Ya, ya, ya Estoy concentrado Ajá Vale, debo salir loca acá Vale, me están faltando 800 No, estamos bien solos Estamos más solos que... Y no le salió acá, ¿no, no? Solito Quizás desde detrás de Lesslie Es que pasa, ya me pasa Este juego con estos colores ya aburre mucho, hermano No, no pasa Ellas dirán, pues, caguémoslo la última vez Igual este montón de... Ese montón de consumistas van a llegar ahorita Van a llegar ahorita Y no les gratis, jueguen así, no Venga, compremos la otra caja Vamos Ya se vienen los Barbados, ahí tenemos los Barbados Este juego ya está condenado Apenas salga la primera vez te muevo el Barbados Sí, ahora lo he comprado acá Sí Yo le dije la plata ya, pa No hay plata, pa No alcanzó Ahí está Dinero en el suelo Dinero, 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 dinero Por fin ya ha ganado Sin tardaciones, parce Después de tres horas de directo Yo aquí, yo aquí apenas voy a llegar a 300 No, ahí fue yo que me han llegado a 250 Es bien duro eso Hombre, puede acabar a Hugo, hermano Al, parce, y otra por otro lado No, está Hugo, parce Pansai Pansai, volvete de serio Bueno, bien, parce No ves esto desorganizado, huevón Voy a echarle la culpa, lo tengo de ese pase Voy a echarles la culpa Del que es mojosa O lo tengo que hacer El como borra, es seguridad No, pecho Je me la嘛 Hagamosают Oh, se fue Vamos volando y le caemos detrás Vamos a vaciarlo No, pero aquí está el choque Ahí frenó, ahí frenó ¿Dónde frenó? Por loca Te metí esta casa, te metí esta casa ¡Ay, cogió perronito! ¡Ay, qué pesa! ¡Cállale! ¡Cállale! ¡Porque si no me huela! ¡Ay, no, que estaba muy calcable! ¡Qué pesa! ¡Qué pesa! ¿Sabes que muy bravo? ¿Para qué nos fuimos a buscar a esos güeyes? ¡Jajaja! ¡Qué pesa! ¡Gijis! ¿Qué es eso que suena así? ¡Muy bueno! ¡Ah, seguro es para que lo ven! ¡Si compromete la operación del equipo! ¡Para no lo vamos a comer! ¡Ay, que, no hay ni para comprar IVAV por acá! ¡Ah! ¡Ah,你看, no quiero jugar! Bueno, ahí estaba como una locadería Era loca Soy héroe, soy héroe Soy un héroe ¿Héroe de qué? Este juego, man Es que no, es que villano Todo el mundo es villano en este juego, parce Va a ganar de los villanos andrés va, sabe cómo vas Yo le descargo gracias a Martín Eeeh, vive Buscadme un burro para que te lo entre, teyota ¿Qué? Estoy, yo no Re, es palago Ah, es palago Está bueno, es para matar el video de la seta A mi, mi. No lo gusta Clopizó Esa esmana Hugo, pa! Y que me tengo que ir porque estaba robado algo Tienen que ver parece el video de las esta misma inframe para mí Te van a sentir identificado Vamos para retar aquí, no? Claro que si, pero esta muy lejos Hugo Están fuera de zona Hugo O si quieres ir fuera de zona Se nos regaña mucho por irnos fuera de zona Hugo Quiere ir hacia allá? Si, el siempre, el siempre quiere Quiere que la partida se acabe ya Si, si lo es, se acabe ya Papi Hugo ya tiene su perfil por abierto No, dice que se va No hay que dice que se va cuando el novio En el primer plano Ya, pa! Demore papi que levanta peso Que levanta peso Ese va a ser mi pato Ya te lo máximo de kills que hayas hecho en una partida de 30 Ganada No, yo no estoy en el mismo Yo soy más perdido, parce Que cola está hecho Estás malado Son las divertidas, parce Ah, esto no tenía Que terror De que parte has tan aburrido las voces No llevo ni daño Ah, bien este mal Ya lo veo, ya lo veo Ya lo veo, ya lo veo Segueron los pavos Pobrecito el otro sigue en el carro Combate al Tarek al menos No voló, no voló, 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 voló Pero no fue guay, ve El otro man voló Voló, voló, voló Sí, sí, voló, voló Escuché una avioneta, escuché una avioneta, ¿dónde? que no la veo Venga, 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 venga ¡Ay, me tope! ¡Ay, me tope! ¡Mira, mira, cómo va cayendo el avión! ¡Ay, ya se te cae el encima de eso! ¡Eeeeh! ¡Uy, sí, 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 se pudo! ¡Se pudo, después de todo! ¡Se pudo, después de todo! ¡Sí, se pudo! ¡Nice, bro, lo vindo! ¡Bien, bien, bien! ¡Casi te cae encima eso! Total, bien, karma ¿Te has hecho el clipcito o qué? ¿El clipcito? Bueno, anda, hacia abajo, hacia abajo, bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, tiraron un camión! ¡Tiraron un camión! ¡Tiraron un camión! ¡Tiraron el camión! ¡Sontiró! ¡Uy, no! ¡No, tu pelo, tu pelo! ¡No, te arremato, Juan! ¡Maldito, vos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sontiró! 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 ¡Se tiró el ataque! ¡40 metros de barcado, ¿no? ¡Se tiró el ataque! ¡20 metros! ¡No, otro tiro ahí, arriba! ¡Arregla hasta un tiro! ¡Tú, lo matas! ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡Tú, lo tumbó! ¡Creo que me fue a reír, ¿no? ¡Sí, sí, 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 papi! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Revíjate, revíjate, revíjate! ¡No! ¡Está para la derecha! ¡Está derecha! ¡Está derecha! ¡Está derecha, párate! ¡Nunca lo vi, papi! ¡No, no, 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 no! ¡Es el único que quedó juegues! ¡Ya, solo te queda oro! ¡Ya, solo se queda ese! ¡Ey! ¡Aquí sacó el clipcito! ¡Ey! ¡No sacó el clipcito! ¡Clip, por favor! ¡Ey! 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 ¡Demuestra que aún puedes luchar! ¡Usando gas lacrimofino! ¡Lanzando granada! ¡Venga! 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 Peball объяс a brother! ¡Suscríbete! ¡Yo estoy contigo! ¡F clap! ¡Uco a tu automatico! ¡Crebete! ¡Ya está Out! ¡No. ¡No! ¡ conspiracy! ordo de la cabeza ¡Gracia! Estena tenim是 3 ¡ use aоеρα! A la derecha No, se revivio ese Caí uno Lo veo, lo veo Está arriba de la carpa creo Me le salió ese de frente No sabía que estaba ahí, papi Viva la carpa Adiós Ya, le puedo revivir Increíble, vos no escuchas a nadie, no? No, el gulag no se escucha No se escucha El mar me brincó encima y yo nunca lo vi ¿Cómo? Pero lo sentiste Es que ya está como bien Ay Dios mío No No Hasta que no quiten ese color, parce Yo creo que no me va a... El color si está horrible No es horrible el campo esto No me caso Es que así fue que... Fue la primera actualización de Caldera ¿Se acuerdan? Todo el mundo se quedó por eso Fue que empezaron, papi Ah, pero si está muy caso, papi La verdad No, tú no ves a nadie, weo No Ah, qué basura de persona, pati A lo bien Ey, ¿sabes qué? Me subí a Wisi Me subí a Wisi Para revivir Mmm ¿La verdad es que caigo por mis armas o qué? No sé No, no, ya había gente, weo No, ya había gente, weo Sí, sí Tengo mucho dinero ¿Ahí? ¿Ahí? ¡Ahí están! Ahí están, ahí están Pero sí, ahí había un dicho que había gente No sé No, dijimos que cayera para comprar las cajas Sí, sí, sí Río, no sé Río, no sé Río, no sé Río, no sé Ya reí Y vamos por los zapas que nos mataron a ustedes, hombre Vamos por esos hijos de perra que no meten a un pueblo ofendido Vamos por ellos entonces Sí, sí, vamos por ellos y vuelvo Dicen que ahora ya verán al lado Ah, son un alo O sea, no digo pues que no se mueven Ey, me regalan balitas Balitas, eh ¿De qué? Sniper Ah, no tengo Uff, a ver, tú cae Paras, ve Me parece muy buena idea ¿Vamos a llegar o no? Sí Es la idea, mi amigo No los veo Esas son unas locas camperas No los vas a ver cuándo son ellos Ay, pero en el camión los pisajosos son estos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡Ay, se vino él! ¡Toma, se va, se va, se va! ¡Vamos! ¡Me bajar a los dos! ¡Tomba uno! ¡Tomba uno! ¡Bueno! ¡Me maten porno si pueden! ¡Está reivindos! ¡Está reivindos! ¡Está reivindos! ¡Está reivindos! ¡Está reivindos! Ahí hay placas, le quitaré placas a uno, no es el mismo que tú le hiciste Bueno Hay otro aquí abajo Ah, otro está muy bravo ¡Eso! ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Ay no, lo mató dos veces cogiendo sus armitas Ay no Aprovechemos que está en defensa Te hiciste la partida de la vida a los pelados Sí Oye, llevaban tres kills, bro, estábamos felices ¿Vas a volar solo aquí? Ya, tres kills de cuenta del mismo robo Tira, Roy Ya tiro Con ganas arman Uy, atrás, atrás, atrás ¡Ay, papá! Me llevo en tiro, papi, ya lo tenía deleteado Creo que cayó alguien acá arriba Vamos por Ricky Bobby Vamos por Ricky Bobby El target, atrás, desde nosotros ¡Pum! 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 ¡Chao! Creo que el morado vi que hay alguien, pa Yo ya voy para los de allí, papi Dos kills que llevo, papi, ya sé Mejor dicho, estoy dando pena allá a mí ¿Dónde está Ricky Bobby? Un... Enala Están desarmados cerca, están desarmados cerca Están metidos en el bunker, ok Están así, están así, de ahí Hugo, lo tienes ahí de frente, van a salir Ahí subes y lo tienes Aquí, aquí hay otro fin, muchachos Tengo un ataque allá Uy, tienes otro arriba, ¿cierto? Sí, sí, sí Ya te llevaste, no lo veo Vamos a esperar Ahí, 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 ahí Un camión, acá arriba ha venido un camión, pa Ahí está el camión Que revivieron No, 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 un carro, viene, viene Viene, viene, viene Ah, va a venir acá al lado, creo Bueno ¡Hijo de perra! ¿Cuántos vas ahí? Muéldo, muéldo del carro De camión El primero Ok, se repite la historia Uy, se están calzando, pa Hugo, ¿qué color es? Pasa ahí, te revivo Y estoy en ropa, pa Pasa ahí, te revivo Por favor Papi, espérate El dragón cuando está delante Han tenido que buscar pa Para revivir Yo solo he funcionado dos veces con la misma persona, ¿no? Pero es que... ¿Este no vuelve zona? ¿Hacia qué lado? Izquierda, derecha Por acá, papi Mira, ahí también marca en vivo Marca en vivo Lo veo por acá ¿Qué fierros hay por ahí? ¿Me pueden empezar algún fierro? ¿Dónde hay fierro? José, ¿Dónde matamos a esos manes? Allá El camino ¿Y los de morado, pa? ¿Morado, morado? ¿O qué? Los de morado estoy buscando Pues no van a ir, eh Pues ven No, no, es que hay un desnivel ahí, pa Seguro, están en el borde Desnivel ¿Que? Va a ser un poquito hacia allá Va a ser un poquito hacia allá No los veo, eh Tampoco Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Yo no tengo ángulo Lleva el otro, ¿no? Bueno Lleva el otro Lleva el otro Lleva el otro El otro va por acá, Jekker Super roto Jekker Ahí Jekker Bueno, me salvas No lo había visto Es que uno no ve Está al lado de esta carpa y nunca lo vi Muy duro la vuelta Está así No tengo visión No, no tengo visión No, no tengo visión La verdad ¿Qué cosa? Se luce, pa Toma una foto Ahora mata a cuatro ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, era Una bazooka Ok Entra de pendejita, pendejita Hasta la podemos ganar, pa Maybe Sí, salió bien Oye, pero realmente yo sí le disparé a alguien, eh Creo que era un chopper que iba moviéndose Chopper Sí, como por aquí había un chopper Sí, abajo revividero Primero Entonces ahí tienes un craneitas Craneitas de loca Ahí va otro El avión se estalló Uy, que buena predicción Pero no le pegué Ah mira ahí está el chopper, ve Aquí Hay un helicóptero Acá Joss, acá Contacto No jodas Se me está poniendo en la plaquita Ahí quieta Ya tiró Están dando otro lado ellos Llegamos, le llegamos, le llegamos No, no, no Yo creo que desde aquí, eh Porque si no vamos a marcar a la mitad Nosotros, ¿no? Es hora de destruir nuestras huellas Un equipo enemigo nos persigue Ya había uno acá en la... En la azul, en la azul vino otro En la violeta, en la violeta hay uno En la azul hay otro, muchachos Uy, como no Banzai Marca enemigo, Banzai Se está plaqueando, Banzai No ese No, güey No, güey Hay dos, ya hay Pero ahora falta el otro team Que está por aquí por las cajas Es que revivieron, si No, no, ahí vamos Ahí, ahí, ahí Está ahí En camino Güey, con granada ElAhí Estuvo muy cerca No, no, no Sí No, no Me siguen En el final Sí Verás No 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 Yo no hice ni mierda en ese ultimo pedazo Pasa ya Pasa ya murió 5 veces y mató 3 Estás en deuda pa Dividió el cada vez El juicio estaba rematando el pobre man con Mavi y corazón Pasa Luis que se dice el americano genial El pasado Oye deberían poner la animación del otro modo de juego en esta Estaba mas bacano la animación del otro Si es verdad Así dando plomo ta 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 Disparando la nada pero dando plomo ta 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 O pistolita Leo Tirando granada La mano fuera del gatillo Ese va tirando la granada de la forma mas propa Ahí super descubierto Leo Para ese juego ahora que dijeron super ¿Super? ¿Qué? Vamos a mojar su videojuego Para demás que salir a hablar con los representantes de Super People A ver si les vea y los deje jugando a los 3 ¿Cómo fue? Dos mil dolaretes Ey nos vemos loquitas Todo bien chao Todo bien Uy Hugo le robó kills avansai par Seguimos avansai Hugo llevó todo pa Porquería de partida Oiga que porquería de partida de hoy hueón No hice ni una decente Porquería de partida de hoy hueón Puras partidas feas Uy no lo que yo no se si hacer mas directo Ya tengo calor Que calor Que calor Que calor Que calor La una de la tarde Y yo no he comido Tengo que almorzar A buscar una 240 bro Estoy bien pisado jose Entonces pa que no denimo que va a ver Super People No pero ya Ya se re guarda No Entonces o que Si esta loca no va a ser una niña ahí Ah pero si fuera el tequila se queda Uy No es que me tocó despertarlo ese día Ya estaba encamado par Si yo ahí José ya voy para que nos subimos eso Que no yo no le creo par Si todas las cobijas ya acá Y me mandaban fotos cobijas como para que me diera pesa Y yo pesa Y José por allá haciendo la El photoshop del el encontrado Si si Haciendo el montadito papi Y por allá en otra parte Yo pesa Pesar de tequila que se va a dañar men Eso no se daña Eso entre mas No importa No importa Es entre mas podrido Y mas tóxico Y mas adulterado Pega mejor Para mi se iba a dañarme Eso al lado ¿En serio? Ah si me imagino que uno muere a parcer mañana Y no se lo tomo Y no se lo tomo Uy que se la toman en el funeral de uno Uy no O en eso lo embalsaman a uno Cono lo arreglan a uno Esto bien la verdad Como vamos David un abrazo Eh Si El amor que le eche Que es que dios le se llama Dicho El La verdad parce Yo ya me desanimé para jugar mas Me voy a poner adicta Ah no papi Ya hace rato estoy en Valora Por lo que se llego que no Valora Ay Ya dice Ay menos mal Diego Que se iba pa Que yo no voy a streamear mas Porque así no vamos pa vale Yo tenía ganas de jugar super people Pero jugar super people solo es como que Oye pero no vayas a poner Bogotá No seas puerco Ey quita Bogotá Que puerco Ve 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 Esta vida fue horrible bro Es horrible jugar con ese ping este juego Ah Si es la importancia y la diferencia del ping Man En cualquier juego Si la vez digan que no No pero sabes que En muchos videos dicen Que si tienes una diferencia de ping de 30 por encima Ajá A la hora de piquear tienes ventaja Si 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 Ok ya esta en el gulag Estando en el gulag Ya tienes la ventaja De haber visto como te mataron Si paras Como que el servidor todavía no A los que tienen menos ping como que no les llega tan rápido la señal Porque la tuya va muy demorada Pero es eso osea mientras tu piqueas y el otro te den tiempo real y te los pegas Estas muerto mientras llegan tus balas De una No el problema es que el otro no te alcanza a ver Por eso Ya le di re Le di El hombre Balsa Ay parce Juegue No me voy a poner a editar Parse venga balsa y juegues una partida de Valorant No mi Dios le pague mi hijo No me convence Ah empecé a decir algo Que estas Par Ya para empezar a echar David David Ay me da miedo Me da miedo Me da miedo Le va a hacerle a la gente Que somos mancos No Como al delfín Esperate que me llaman Esperate que me llaman Ay Esta es nueva Si 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 Me llaman Y dejaste en el otro celular Hola Me voy eso es mas de esas viejas esas viejas ya bien pero bueno muchachos van a presenciar como nos destrozan en este videojuego si por tanto son de mira la piscina esta honda como que son de bro uno tiene clave eso es lo unico que le importa a el si yo en la piscina si es bajita solo sirve para la que tenga clavadero es lo unico que le importa a el por favor pero vienmelo oye tu has vuelto a hablar con camila no hace tiempo no hablo con ella yo creo que ella trabaja en riot si yo creo que si que le decimos hay mejores formas pero regale que hay apre de mi no 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 camila estoy empezando a jugar panoram me ven 10 personas jugando panoram pero estoy jugando panoram verdad es mas ella fue la que nos consiguió la cierto voy a que habla hola camila como esta hola camila te acuerdas de mi ella mandaba buenas cosas en xbox si 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 ella fue lo ultimo que ella mando y estuvo brutal eh si ella fue la que mando la propia si ese fue lo ultimo que ella hizo no no lo ultimo fue la de mano no me acuerdo de lo de sea si tienen por mi lado por b pero vienen como que por atras o que por abajo o si spike colocada no 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 queda un enemigo todo bien todo bien yo no mate a nadie entonces como que voy a hacer la vuelta esa ah ahorita cuadro con el parcero ahorita le mando la y yo no 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 todo bien todo bien todo bien que maravilla recargando la bomba bro la bomba bro para cuando apex pues con uisi apex yo lo jugué bastante en las primeras temporadas como en sergio cuando quiera bro pero ya pues no me acuerdo mucho nada si me gusto juan yo no 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 hay una aquí a la derecha ok la la queda un enemigo esta aqui el otro mal Spike soltado en B Uy la madre Te tengo Recargando Ay yo porque me estoy matando Terminemos lo que hemos Enciendado Venga como va a decir cuando tu matas esta cosa lejos No se pone la sombra o que Men yo la verdad nunca la he utilizado No se muy bien como Porque es que sabes que puse la sombra ahí Eso de lejos sin verla No se veía Gracias Cuando compres arma Tiene uno o compres pistola No Están aquí en A ¿Por qué no veo? ¿Están en A? Sí No, no se que estoy rey haciendo Uy la madre Paso super rápido Oh yo me lo escondí Acá la derecha Desgraciado Oh hay quedó uno ahí Dos, dos, quedó Queda un enemigo Por eso es que estáis soltando en la zona de aparición de acción No se sabe que la zona de aparición atacada Cumple con todo Se puede apresar atrás de una caja a mí Por eso somos un equipo Por eso somos un equipo Y aquí está la reina Recargando Hoja Genial mirad como sufre mirad como sufre en cubierta desplegada hay gente ahí, si ah, que ni guacana que mal cosa hay enemigo a la vista en el enemigo uno menos ui, caesas de lado se le pusieron ahí como un foco lateral yo quiero matar a uno me gana le pego, le pego le pego le pego mira tu enemigo a los ojos mira tu enemigo a los ojos va bien para apuntar ¿me ayudais? si pero que en este papel si todo el tiempo piden entonces quedan con la pasta que ganan eso mane, parece a nosotros en la vida real no estoy hablando de como todo un problema en la economía de un huevo pero no había real sombras en camino uno uno un enemigo Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Matas a todas, no hay? Mata uno, recargando. Noooooooooooooooor. ¡Ay, que me la llevo! ¡Menudo! ¡No! Sé lo que debemos hacer O sea, ahora NIR, ve esa man estáñando una, 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 una Sí Todo para la salida de adelante lo que debe ser el alcance de la visión es realizar todo lo que va a ver que no para no ver, 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 que no para no ver O sea, puede ser un par de опасas, ah, no para no ver, que no para no ver ¡Uff! Me reviento ese bro ¿De dónde? Allá en B, al final ¿En B? Ay, Dios que acababa de salir, un bobo par Están ahí, pero ya ahí a la izquierda no puede ser los ellos tienen la spike? total, vamos a aguantar ah, le viene a la derecha, creo que le viene a la derecha que significa KFC? porque todo el mundo lo pone quedan 30 segundos pero hay más puto KFC si solo se compran en las primeras rondas y en ronda Ego que no hay dinero para no, sino que es que me gusta Johan, me gusta la solita con silenciada hermano, pero la voy a comprar me pareció bajancita y tengo dinero en esa obra entonces, porque no comprarla es que contigo no sirve nada creo que es 500 no se ni que estoy haciendo mataron a un palo por B se están quedando todos AFK bro la manquee bro duro si ose mal la manqueo mas si jajajajaja ah pero ya empezaron que rendir con como boss para que meten a ahogar es que todos los otros estan una eficaz eh todos los otros los del otro equipo hay dos de los otro equipos ah ya lo saco creo lo saco ya pa 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 y sin supervivientes A ver tu sota de tío está bacana Tiene que ir por allá ¡No te escapas! ¡Hasta luego! ¡Ay! Lo mató en la ulti Está toda la izquierda ¡Vamos! Llegó casi a todos ese mal, ¿no? ¡Sí! ¡En verdad se reconectaron! ¡Ahora sí viene lo bueno! Pero por ronda le dan un puntico a esa vuelta Y si uno coge el piso pues... ¿Lo de la ulti? ¡Sí! O si matas a alguien también te suma uno ¡Ah! ¿Aquí es la fura? ¡Vamos a ver! ¡Para que aprenda! ¡Vamos por mí! ¡Para que aprenda! ¡Vamos! ¿Qué dice Walter? ¿Vieron o qué? Esa pistolita me gusta un montón, meh. A mí también. La otra no soy capaz de controlar. Yo no sé por qué. Sí, silencio. Sí, sí. Está yo tirando esa loca. ¿Me avisa? Yo creo que van para el otro lado, ¿no? A ver. Está reina, saquial. ¡No! ¿Qué es este timing, meh? ¿Están plantando en vain? ¿Qué pasa? ¿Qué timing de mierda? ¡Al mar! ¡No! ¡No es 0! 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 ¡No hay problema! ¡Juntos! ¡Los enterraremos bajo sus pecados! ¡Ah, por ver que no hay las paredes! ¿Era dentro? ¡Dentro a la vuelta! ¡No se haас! ¡No se ha de la vuelta! ¿Te acuerdas de esa jugada que te hiciste el otro día que les apareciste atrás? ¡Ay! Los ata حないes. ¡Qué culo brutal! Así de hacerlo con clic, le añadiría a subir. Yo las empecé a subir, la verdad, eh. Ehhh... Sarían bien... Sí, estaría nice. Ya fueron para B Sí, lo escucho. Se va a hacer ahora, papá. Se acabó la tontería. Tiro último. ¡Corre! ¡No! Se demoró mucho para reaparecerme. Qué cagada. ¡Eso, Valencia! ¡Gracias por la compartida! Con cuidado ahí. ¡Ahí! ¡Qué bien tiro! Tú vas a ir por allá abajo. Es que aquí tienes que bajar el mouse así porque las balas se van hacia arriba. Última ronda antes del cambio. Lo perderemos todo. Antes del cambio. Acá es donde perdemos toda la plata y toda la cierta. Sí. Sí. Imagínate. Yo quedé con culepo que billete de extra oro. Te debe tocar. No. No, no. No. Cuéntame. No, no. ¡Bienvenidos al incierto! ¡Prentaos a vuestros miedos! ¡Que reventa, Fax! ¡Ay, caí con el átero! ¡Fax! ¡Ahí fue! ¡Vale, está tirando a tal alma! ¡Si, eh! ¡Cambiando de lado! ¡Awe! ¡A dónde es que le llamo! Puedes esperar Es que ya empezó por el otro lado Empecemos todos por el otro lado A mi señal Te ves buggeado ¿Yo? ¿Por qué? Nos está asaltando y brrrr Ahí está ahí uno Que mentira parce Como que le doy yo 50 y yo debía ir 150 No como nada Hasta que tenía una de gol de mierda Un partido Uy, lo veo en el fondo Hay otro más, hay uno a la izquierda y otro a la derecha Arriba Bueno Tres Queda un enemigo Recargando Ahí Enemigo a la vista de nada Ahí Vamos Una vez que Creo que me falta uno Creo que me falta uno ¿Cuánto? Que loca, se fue corriendo para no darme la iz Ahora si A tu casa ¿Por qué no atinas nada si un parcer es muy bueno? Porque ese modo es muy diferente Apenas que aprendí la obra Vamos a comprar eso Vamos a comprar Todo, todo Toda la casa por la ventana Este parro va a salir a la cara Segurito ¿Pues qué? ¿Por qué? Enemigo asesinado La pestaquita Enemigo a la vista de nada ¡Sabes! A la derecha Nosotros podemos venerar ¡Has luchado! Queda un enemigo Queda un enemigo Estaba arriba yo creo No, 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 no. Explosivos colocados. Que yo lo tengo. Cuando plantas también te sube uno de la ulti. Sí, güey. Ya lo mataban todos. Ya lo mataban todos. Estábamos. Terrible. Terribil. Mal plantado. Si bien. Los atacantes ganan. Eso, gracias por compartir. Un raro de pase, muchas gracias. Además que debe aprender los mapas primero para saber dónde apuntar y así. Es que, claro, es muy diferente. Ah, ya, ¿qué? ¿De una? ¿Cómo? Qué pichada. O sea, solo da el cambio de... Ah, bueno, verdad que sí, igual lo hicimos. Es que el cambio... Partida encontrada. Creo que la primera vez que nos tocas... Ah, no, no, no. GG, Leo, GG. Wow. Nada, hay que aprender. El juego también me gusta. Creo que sí estoy muy mal con participar. Y a por sí ya con la gente que nos tocas a nivel 200, 100, 50... Y la forma de disparar es muy diferente. Es muy, muy, muy diferente todo. El Spiderman para el PC lo has jugado. Eh... Walter. Sí, yo subí toda una serie, pero... Eso fue como en el dos mil... ¿qué? Dos mil... Quince. Fue en el 2015. Subí toda una serie de Spiderman. Empecé. Eh... Los otros Spiderman que he jugado sí ha sido en Play. Está Play 4, Play. Sí, Play 4. Sí, Play 4. Miami. Bueno... No sé estos otros que nivel tienen, pero mira... Por ejemplo, yo creo que tiene nivel 95.000, yo soy nivel 13. Bueno, acá hay uno normalito que tiene nivel 7. Los otros no sé por qué me sale un nivel. No entiendo. Y acá la vuelta... No sé si el parcero que preguntó eso todavía está por ahí. Acá la vuelta es que tú no te puedes mover, hermano. Al disparar, si yo hago esto, ya las balas no van a donde estaba Ahora dice, no, men, el que es bueno es bueno, amigo Tiene más de mil victorias en Warzone Eso significa que es del 20% de miles de gente Significa que ya debería ser bueno en este juego Hernández, ¿alguna vez has jugado a este videojuego? Son juegos totalmente muy diferentes Muy, muy diferentes Debía jugarlo para que veas la diferencia Pero en este sí me va, ¿pa' qué? No lo estoy diciendo nada Pero a mí en este juego me va mal Pero tengo que aprender Como todo Si vemos que por ejemplo en Warzone Me llamo que aca los dos titanes No hay nada más Me suñaron No Me suñaron ahí, pa' ella ¿Qué? 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 No hay nada más ¿Qué? 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 Ya después de que tu la prendas, la veas de los personajes y como hacerle counter Ah Papaguemos su luz De nuestro terrorismo Oscuridad desplegada Ya fueron para B Sí Ahí está Queda un enemigo Impecado Nada, bro No está Pero ya ahora se va a dar ¡Bajado! Tenemos lo que hemos empezado Acabo de tomar la pistolita Papi, no dejan ni uno No hay cargas La agresión, los pelados Sí, increíble A ver Ah, esta Esta sombra también se puede tirar hacia arriba ¿Qué cosa? La sombrita ¿La puedes subir? Ah, sí, la puedes Ajá Un 3-0 No hay opciones Ya que no hay, eh No hay nada Oh, son dos, men Todo listo Aplantando Spike colocada Solo queda un jugador Muy definitiva, no está lista Eliminado en esta la reclamada le digo por mi, creo que es la reina jajajaja siempre dicen que me va más bien jugando FIFA que jugando esto esta de verdad esta de verdad uff pero que timing de mi jajajaja jajajaja es si no presionara algo y sale, vale te encontre Solo queda un jugador Están muy bien Están heavy, man Yo la cagué, me la voy comprando ¿Solo es del equipo? Sí, what the fuck A ver, esto que está lejos puede llegar Solo hasta ahí está Cuidado con los flancos Mata rojo a la vez Hay uno en el medio ¡Jaco Banzanar! Bienvenidos a mi mundo ¿Dónde están ahí todos? Spike plantada, queda un enemigo ¡Apartar! ¡Joda! ¡Se clavó! ¡Ya me lo pego por favor! Spike desactivada El OP, el OP El OP El OP El OP Es que para que hablan así El que no sabe papi Y el OP que mierda Total, yo no sé Es que aquí todo el mundo tala Como creyeron que... Ah, lo que pasa es que Ese juego es anti-shit O sea que no puedo tener chat Pero bueno Es que me están diciendo Que porque si soy tan bueno en jugar Que me va tan mal la cara Bien dijo, esas tú que es Está por acá, bien Entonces que si yo juego bien los shooters Tengo que jugar... Cypher, Cypher Caldeame la ventana Y que me va a poner la flota Solo no te mueres ¿Cómo lo muteo? Eso es como que te dijeran ¿Juegas también en fútbol? ¿Por qué juegas tan mal voleibol? Sí Pero son muy diferentes ¿Qué pasó? Pero ese es más fácil Yo no lo había borrado Creo que Uy, todos esos están vivos ¿Hay uno ahí abajo? ¿Tres pais colocados? ¿Otra parte hace? ¿No? No, joder Sin cargas No, esto en el A Está en ventana Queda un enemigo Tiene un ventana Está faltando uno Mil, mil, doy men Necesito que me he hecho unos en la ventana, Yeso Sí, mil antes de la ventana Pero luego No pasa nada Uff, creo que no me va a dar tiempo, eh No voy a ir Yeso Porque no creo que me dé tiempo Pues a mí tampoco me da tiempo hablar Oh, qué buena, wey, sí Qué buena Qué bueno, bro Yo pensé que no iba a dar tiempo Ey, gracias a las 295 Pero no has que revistar Botón de like Un abrazo Es como un search and destroy Es como un search and destroy Más o menos Search and destroy Search and destroy Muy bueno, wey Necesito objetos Gracias Están muertísimos ¿Están en B o en A? No sé No lo veo en ningún lado Creo que están en A Spike soltada en A Spike en A Descansa Mirad y aprended Ah, yo por qué tiré Creea Si, la verdad Queda un enemigo Queda un enemigo El enemigo ¿Por qué hacer yo? ¿Cuál es el otro yo? Yo nuiro que nadie sin que él tiré la última ¿Sí? No, pues ¿Y esa que va a ser? Le saco unas cuchillas y los mata bien rapidísimo Ah, ya sé cuál es ¿Dónde anda todo el mundo? Ah, este man está atrás La FK yo creo Ah no, está ahí Impecable Si Me gasté la ulti sin querer Me mojo Pensaba que hoy tendría que trabajar Pero está claro que no ¿Qué va esto? No Los defensores ganan ¿Por qué te salieron? Ah GG Re GG Jugar de vuelta 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 Pase de batalla La victoria Yo ya lo compré Vale 30 lucas 30 lucas Cuando lo tenga bien adelante que yo diga Bueno, si vale la pena Yo ya lo llevo al nivel 19 Merelo Yo voy al nivel 4 10 10 11 Pase de vuelta 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 La falta Puede decirle a Camila que nos den puntos Sii Bro, no te digo ¿Todo que es una mascara? ¿Por qué? ¿La pone el personaje? ¿O qué es eso? ¿Garra? Es una garra esta malo esta malo pobre navidad esta muela para 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 si mira que uff el mundial esta hoy esta bien si ok mi ciudad de mexico te da 21 mi ciudad de mexico es 77 pero que curioso que a ti te da 77 y a mi hasta ya me da 130 de mas que por el enrutamiento igual como nosotros salimos pues me entiendes no se por donde salimos nosotros a usa como tal de hecho justo ayer fue con un brother que esta en venezuela y en miami le daba 30 si a mi miami me da 35 es que si es la cosa en cambio por ejemplo tu vayas a mexico en mexico tiene que mandar hasta estados digamos estados unidos y volver para colombia pero mira que a ti te da mejor miami que a mi por eso si pero no se eso es por el enrutamiento como tal por donde salga si si esta bacano que a ti te da buen pin también en mexico y te da buen pin en chile también si no esta tan 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 baila ajá vaya no quieren jugar con nosotros partida encontrada no me escucharon jajaja que esta ah ya se puede decir eso eeah mmm soy el principio y el final valora 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 hola hola camila como lo sabe si lo estas hablando va a hablar como que se llama ella camila que no me acuerdo a ver a ver como le fue te voy a decir como le fue al video que subí de valoran curiosamente curiosamente el mejor lugar donde le esta yendo los videos ahora para mi es en insta en en facebook el de valoran llego a 2500 visitas y en insta llego ya te digo no se a 5500 5500 5500 melo si melo caramelo pero esta dolor importante mira esta el de 200 182 oye curiosamente subí el de valoran y le estallaron los follows si mira mira el whatsapp y hay mucho mas hacia arriba el doble esta m yo ahi estoy variables de momento hasta otro tambien par es que bajaron el algoritmo de los fotos y de las historias ahora lo que pega bien son los reels no pero yo lo que últimamente es eso y pues tienes que subir todos los dias mis reels llegaban como a 4 mil y empecé a subir todos los dias Y ahora todos pasan de 9000 a 10000 Míralo Que me tele, que me tele Eso si, y usan los hashtags tambien Que asi es como llega gente nueva Si De ahí cubrió el spy Pues a matarlo A todos Los destruirán a todos Los destruirán a todos Asi te lo ha jugado No se hagan Ah, venga Sombras en camino El portador ha muerto Alguien Spike soltado en B No joda, aquí voy a dar previsiones a desaparecer Es el nivel 200 Un 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 esta no la sabia es Andresini que? que? que te puedes enlazar el instagram a mi facebook que se suben uno y se suben los dos oh si si yo por ejemplo la historia la subo así acá va a salir el pro ahhh que creo que ha reído muy inmenso ehe he 65 de año bot de alarma listo torreta desplegada solo quedaba un par si hay que pegar una bala para la espalda y el 2 y el 2 ahhh y el 2 ahhh no ahhh 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 Granada en posición. ¿Qué hizo granada? Granada desplegada. ¿Tan buenos? Sí, esta va a estar difícil. Nos vemos en las zonas del Spike. Oh, creo que voy a sacar un arma. Creo que voy a ganar este perro. No me se va. Podría jugar otra con arma porque si no... Necesito objetos. No hay cargas. Ahí llevo otra con la Spike. Ahí voy, Spike. Ahí voy, Spike. Sombras de camino. Spike soltada en B. Tengo la Spike. Tengo la Spike. Maná. Spike soltada. Ahí va uno. Joder, aparte. No te escapa. Qué perro, güey. No voy a sacar hasta por matarlo una vez que quieras. Jajajaja. Jajajaja. Granada en posición. Granada en posición. Vuelve. Bot. Queda un enemigo. Ahí viene uno aquí. No lo escucho. ¿Por qué si abarcas? Abres el mapa con mayúscula y con click. Pero cuando... Estás jugando. Ah, con Z. 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 Correta caída. Correta caída. Correta caída. Me dijo la visión B. Ya no queda nadie. Granada. Granada. Sí. Vamos a repetirlo. Parece ir a dar algo acá. No. Hay gente que reír B otra vez o qué? No. Que los veo con ganas de ir a B de nuevo. Sentinela en posición. Hay plan. Tiro más lejos desde acá. Se va a quedar parte. No se vayan a ir por otro lado. No, no. Yo tengo la spike. Me voy a taparse. No soy capaz de matar a ese perro. Granada en posición. La spike es mía. Lo que dice las balas que uno le dio al mago, es decir, que dice como uno, dos, dos. Un bot de alarma en posición. ¿Cómo? O sea, sí, ahí te muestras, al lado izquierdo son las tuyas y al lado derecho son uno de él. Le dio una bala y me dio una así, hermano. Uy, la madre. Te dejo en la zona de aparición atacante. Explosivos colocados. Y ahí está. ¡Qué bueno! ¡Estássss! Por el señor que dice esto está bajando a volteadas. Espírituos jugadores del abuelo. Espírituos sesiones de talked. ¡Vamos! Claro, estábamos. amos! ¿Vamos! Quedan 10 segundos Recuerden que no son más que humanos ¿Qué hacemos? Lo mismo de toda la noche Es por lo menos al lado El carro parece que me va a matar siempre En la partida, en la ronda pasada nada más Y va igual Ayuda Spike Ven y cuéntame cuando juegas esto Es que ¿Va a poner acá para ir a poner la Spike o qué? Bien puesta ¿Para arriba? Allá Joda Me pegué 3 tiros Te viene uno a la izquierda Ahí adentro Acá Acá No, la derecha un poquito y otra puerta Ok ¿Está bien? Ahí, ahí te va a salir No Nos clavaron a todos Sí 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 Cuatro homens Genome, genome, genome Cidiosos Tocan Ay, me desco ¿Le pongo patas a la Spike o qué? ¿Le pongo patas a la Spike o qué? Ya ¿Le pongo patas a la Spike o qué? Ahora ya Ya ¿Viene uno aquí a este lado? Te mando Sentinela en posición Bien ¡Cambién de la fiesta! Estadita Nada, me traigo y tal ¿Qué? ¿La bomba? Ay, nadie trajo la bomba, Bruno No, vale No No, para No, para Sé exactamente dónde estás Ahí, la... Solo quita, vamos, que también No, no, así Tengo la Spike Es la ultimate, llévatelos a todos, ¿no? No, ya la ulti la guardo por la próxima ronda Jajaja Es que con la ulti me... Me salvo de comprar en una ronda Mm-hmm Quedan 30 segundos Se fueron pa' Se dice tan fácil lo de la soca No se puso el pecado REGG Obviamente a uno siempre les quiere pegar en la cabeza O ya peguele ¿Y me pilláis esto? ¡Vamos! 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 ¡No jodas! ¿Qué es eso? ¡Bienvenidos al infierno! ¡Oye! ¡Ese banco más tiene! ¡Ah! ¿Me hizo 280 de daño o qué? ¡Sí! ¡No te escapas! ¡Y Spike es mía! ¡Vamos! 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 ¡Se han quedado ciegos! ¡Bot de alarma en posición! ¡Granada en posición! ¡Granada desplegada! ¡Torreza desplegada! ¡No! ¡Quedan 30 segundos! ¡Destruido! ¡Granada en posición! ¿Se queda un ratito ahí está allá? ¿O si alguien pasa ahí está allá? ¡Solo queda un jugador! ¡Ojo que da! ¡Torreza caput! ¡Granada desplegada! ¡No se queda un jugador! www.scmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxd!! ¡No puede no, Polvo o no! ¡Ftexto de dugracia de truco! ¡No se sabe el duro! el cambio es en que? en la que? el cambio es en la que? en la 12 no, pero siempre para hacer el mismo timing de mierda no puede no puede no puede no puede go go ya replicamos donde hay guerra da un jugador ese la granada en la spike Él la activa cuando estén desactivando ¿Pero se activa solo o él la activa? Así que cuando está desactivando se activa ¿Como un C4 o qué? Puede ser La granela se puede activar cuando está Puede ser Ay, no me dio el tiempo para sacar el arma Si, el manual Él activa cuando quiera Ah, ok Ah, nice ¿Y los enemigos la ven? ¿Los enemigos la ven? Yo diría que no No, ok O sea Solo si es pues Mi amigo creo que no la ven como Desde Ah, ya hay una granela Si no están ahí Puede ser Que la No sé, ¿me entiendes? Porque cuando él la pone Se ve una cosa ahí toda Exagerada Mi amigo que no Se ve como un morado Se ve como transparente Entonces no sé si ellos lo ven Está campeando acá a secar No, no la ven Ah, nice Si está en el suelo Se ve a cortadista Ah, ok Oye, por el que sale un perrito La tiré muy mal Sorry ¿Quítase algo? No estoy seguro Ah, y por la derecha Si nos dio la vuelta ¿O qué? Por detrás tuyo No entiendo Sí, atrás El marido dio la vuelta Escucho a Luna Ya vengo GG muchachos Me va a poner una madre Y me va a mankear tanto Pero madre O sea Uuuh Solo queda un jugador Espera La atrás de la caja Ay, maría Pero es lo que yo digo Ven, saltaba a la ufar Sí Y no cae, loco Es que Luna apenas llega Llega a valentina Se come el lobo ¿Era perrita? Uuuh Sí Vamos ¿Por qué no? Vamos a ver si había llegado ¿Qué? Y no era Mierda, mira este Mira este Sí, sí, había llegado Mira este spray ¿Y eso? ¿Oí? Como un espejo, ¿no? Ah, sí Se quitó Pero es una ventana Sí Se puede ver a través de ella Qué curioso Yo cuando la vi Yo vi Estuvo como un espejo Pero se puede ver a través Sí Es como una ventana Ah, qué bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo ocurre? Los tengo ¡Cambién de la fiesta! Sentinela en posición 80-200 Oye, sí, me estoy brustando Ay, no, no Ah, no, no Zona despejada Viene por... Ah, allá Queda un enemigo 3 de vida, tío, además Oh, qué buena Es un spray de pase El tema va ascent Entró para perder más rápido Le ayudo para morir más rápido Sí, esa la ultimidad sí vino Me va horrible Esta ultimidad te deja ver Antes de que te lo transporte Y te deja cancelarla, si ves que está muy apretado Ah, sí? Sí, no sé cómo, pero sí sé que se puede hacer Digámoslo en cuenta para dentro de Una hora y media que pueda tener otra la última Si quieres jugar, juguemos ¿Qué es lo que se va a hacer? Spike, soltada en A ¿Cómo pereció, hombre? Con la Uy Es como un OP Se va con la espalda, hombre Enemigo a la vista en A Granada Un P cargando Ahora juega muy bien, ¿eh? Sí ¿Con quién fue eso? La ultimidad Se fue un de hijo, parce Cambiando de lado Tengo cosas que hacer ¿Qué va a seguir el que hay yo? Sí, que el kiwi sí va a seguir No sé ¿En stream o qué? Ya cambiamos de cosa Después de esa partida yo ya me voy Sí, yo también me voy Quería ser las 4 horas, pero ya está tarde Sí, ya ganaste la de la Yo ni he desayunado Vamos, vale Una reservita para piegras Sí, también Ahí te tengo un asado Qué rico A mi ritmo Sombras en camino Queda un enemigo Uh, está aquí Spike en B Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene A ver qué han planeado esta vez Ah, jugando pequeñita Ah, ¿quién decía? Eh, Carlos Johan Porque Johan es 7-Up No, no sé Ah, yo creo que él me agregó, eh Creo que prohibí Se 7-Up de vidrio, ¿cierto? Sí, creo No estoy mal, ¿no? No voy a eso, me llamo a ir Después de esto Huid, escondéos Te mando Culpa tuya Ah, cabrón Esto me debería dejar ¿Cómo? ¡Ay, papá! ¿Cuándo? 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 Ah, no, es qué bonito ¿Qué pasa? Es que el muñequito mío tiene algo que dice cegando cuando le tiro a uno Cuando uno deja a alguien jodido, ¿te avisa o no te avisa? No, no te avisa, creo que ninguna te avisa Ok Guau, dime lo que es eso, por favor ¿Cómo? No, 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 no 100% Y el otro creo que está a la izquierda, por el pasillo que tiene al izquierdo, por fin, después de que me mató como 20.000 veces lo maté una vez Roberto, gracias por el bonus, Roberto Soy más que una sombra Uy, ¿qué es eso? Ah, me alcanzo a pegar Enemigo asesinado Sontras de camino Se acabó Spike soltada en A ¿Quién la Spike aquí? Queda un enemigo ¿Dónde está? Queda uno que está allá en B Si bien Spike a la vista en A ¡Despacame! Golpea de sus puntos débiles Si un eslabón se quiebra, romperemos la cadena Bueno, a ver si puedo matar al que tú siempre peleas Hay todos Hay todos, hay todos par El pe... Uno es el... El Rake Ajá, yo creo que es nivel 20, el otro nivel 200 No, esa gente no es nivel 20, no es nivel 21 Apagaré la luz de su interior Nah Yo no sé por qué se crean otras cuentas para level 10 O sea... Los muchachos quizás hacen los remotes pues Bloquear mi opción Ah, no, vinieron por acá, bro Enemigo a la vista en A No, no, vinieron, es una farsa que no le peguen a ese man Se le dice 120 dañino... Spike soltada en B Bienvenidos al infierno Bienvenidos al infierno Y... Si... Te van a mirar dónde se quedó Spike plantada Y el niño no Ahí sólo va a encontrar Guau, ¿por qué está poniendo por arriba ahí? Y en el lado derecho Teleportador, listo Y... 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 ¡Ojo que va! ¡Ojo que va! Refugiaos en la oscuridad de mis sombras Refugiaos en la oscuridad de mis sombras Torreta desplegada ¿Tú lo tienes en inglés? Yo sí No sé por qué, no tuve cómo ponerlo en español ¿Dónde está el de Steam? ¿De Steam? ¿Tú tienes este juego en Steam? No Pero, a ver, yo creo que él No me acuerdo cómo fue él ¿Desde el Riot? No, yo creo que eso pasó en Steam No me acuerdo ¡No jodas! ¡Lo maté, me mató otro! ¡Hijo a la vista en A! ¡Chista en A! ¡No te escapas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Spy colocado! no interrumpas cuando trabajo a mí en el piso todo eso se me ve igual no le va a agarrar al piso pero esa que lleva la phantom también es muy buena si que más pues el de peña todo bien o que mi hermano Roberto gracias por el follow nooo se perro vino un poco detrás del bolsillo no rayos torreta caída killjoy aliada trabaja el duelo que bacano ok la de la de la killjoy ok bot en camino no spike plantada 27 solo queda un jugador ahí va uno ah esto es lo que yo digo padre que mentira men tanta bala porque es dándole y dándole y como que no es que ya después de los primeros primeros tres ya es cuestión de suerte no 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 se chou para tras del no no fuck me le meti por 아까 hay uno montado parece en un por allá en un dosk Queda un enemigo Ni se haga que voy a montar a esa carga Ya, si ganan esa la perdemos Recargando Ir con cuidado Sombra sin camino Bienvenidos al infierno No puede ser Digis Me tiraron una ulti y no lograron No podía escapar Spike colocada Seas temelos, están a tu derecha Mira, mira Por ahí saca También pasa mucho con Warzone Y es que yo estaba acostumbrado a dispararle primero al pecho con las metralletas Y en este juego también Llego y le disparo al pecho Si Entonces me ha tocado como cambiar mucho eso Claro Y si me muriera Awww GG Los atacantes ganan Re GG Bueno, Bici Todo bien Gracias por todo Está bueno, Barz La noche Warzone Valoran por si quieren darle también Ságanle, yo creo De una De una Todo bien, bro Chao Chao, chao, chao Bueno, muchachos, yo también los dejo acá Muchas gracias a todos Si les quiere, besos y abrazos Que me les vaya muy bien Que no me les pise un tren Nos vemos Más tarde si Dios quiere Chao, besos Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao Chao, chao